Ok, denme un segundo. Hagan el comentario aquí en un ladito de donde vienen siendo los mensajes, pero por favor, denme, ahí, háganme el favor de iniciar con su nombre completo y la palabra presente después de que yo dé la introducción de la clase, por favorcito, se los encargo demasiado. Entonces, bueno, la clase el día de hoy, bueno, empezamos con Vanessa Roca y de ahí ella termina de decir su nombre completo y la palabra presente y así lo van haciendo consecutivamente las demás personas, ¿vale? Por favorcito. Entonces, iniciamos el día de hoy, la clase del día de hoy que es 3 de septiembre del 2020, tenemos la clase de panadería que vamos a ver masas hojaldradas fermentadas. Entonces, el día de hoy siendo 3 de septiembre del 2020, iniciamos la clase del día de hoy de panadería y tenemos aquí a Vanessa Roca, por favor, mi hija, ¿me puedes ayudar? Vanessa Elizabeth Roca Valenciana, presente. Gracias. Ahí el que quiera decir el siguiente nombre y la palabra presente, chicos, por favor. Yudita Andrea Zaragoza Rivera, presente. Jesús Ángel Hernández Rojas, presente. Berenice Molina Palacios, presente. Coritza Lugo, presente. Daira Neel Vázquez Medina, presente. Luis Armando Herrera Rubio, presente. Vanessa Carolina Rodríguez Muñiz, presente. Catalina Usnaya, presente. Andrés Segura, presente. Carlos Eduardo Obregón Cordero, presente. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok, gracias. Ok, gracias, que he tenido problemas, chef. Gracias. Sí, nada más nos puedes ayudar, por ejemplo, con tu nombre completo y la palabra presente, por favor. María Catalina Osnaya Gómez, presente. Anel Vázquez, ¿ya dijiste tu nombre? Sí, sí, ya lo dije. Bueno, solamente falta, me imagino que tiene problemas con el audio, Mónica Valerio. Y, bueno, es que aquí dice compañero Hitzer, no sé quién sea compañero Hitzer, pero hay otra personita que está por aquí. Pero, bueno, ahorita, aquí en comentarios, en un lado, este, por favor, pueden comentar. Ahí yo ya mandé un sticker. Este, comenten ahí su nombre completo y la palabra presente. Bueno, pues, el día de hoy vamos a desarrollar esta, este tema del día de hoy, que es masas hojaldradas fermentadas. Ya, pues, este tema va a ser muy, muy fácil para ustedes. Ya que, este, va a ser muy fácil para ustedes, ya que, pues, ya hablamos sobre masas hojaldradas. Entonces, no van a tener, no van a tener absolutamente ningún problema. Eh, entonces, ya van a estar un poquito relacionados con esto y no creo que haya algún problema con lo que ya hemos visto, ¿no? El día de, en la clase anterior, vimos lo que viene siendo otro tipo de panes, que eran panes fermentados, ¿sí? Este, solamente para hacer como que una retroalimentación de lo que vimos ya anteriormente. Este, bueno, el primer pan que teníamos o la primer masa o la primer familia de masa que veíamos eran las masas, este, las masas batidas, ¿sí? Ok, por ejemplo, ahí, por favor, eh, Vanessa Roca, ¿me podrías comentar cómo era una masa batida? ¿O cómo se compone una masa batida? No me acuerdo, che. No te acuerdas, no te preocupes, ya que tú te acabas de integrar a lo que viene siendo el equipo. A ver, ¿alguien que recuerde cómo se realiza una masa, o cómo se compone, o qué, qué característica tiene la masa, la masa batida? Eh, podría ser de harina, huevos, eh, azúcar, eh, mantequilla, aceite, eh, vainilla, leche, y son, pues, masas así como un tanto líquidas, espesas, y algunas veces pueden ser aireadas con huevo o con algún agente químico que haga que crezcan, ¿no? Ajá, pero bueno, por ejemplo, si, si habláramos que no tenemos alguna presencia química, o algún agente químico, ¿cómo es que, que la masa crecería? Esa explicación sí se las dije, ¿recuerdan? Integrando aire, por medio de, este, integrando aire, ay, espérame, espérame, este, con los huevos, los huevos airearlos, este, para que así, este, se integren los ingredientes ya de manera envolvente, ¿no? Ajá, y de manera esto ayude en la cocción de, de la masa y, y pueda crecer. Ajá, bueno, pero por ejemplo, ¿se acuerdan qué era lo que, si, la, la explicación esta es correcta, pero qué es lo que hacía, eh, de una, de una manera más técnica? Recuerda, imagínate que le, que les hablen ahorita, y que les digan, oye, tengo un espacio para ser, este, el, el chef, porque así, así existen esos, esos puestos, ¿eh? Que te digan, ¿sabes qué? Quiero que seas, este, el, el capacitador a nivel, este, regional de los Echibi o de las Walmart en panadería. No vas a llegar con el panadero y, y vas a utilizar palabras, este, así más coloquiales, ¿no? Sino tienes que utilizar un lenguaje más técnico. Por eso es de que yo, al momento de explicarles, les, les explico con un lenguaje más técnico y también más coloquial. Bueno, pero bueno, ¿se acuerdan qué es lo que les comentaba que, que hacía que, que creciera? Andrés, ¿te acuerdas? Bueno, sí, yo lo que recuerdo es que con el globo, el, el mezclador de globo, el batidor, este, junto, si se mezclaba la mantequilla y la, 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 el azúcar, a la hora de estar blanqueándola, este, se va integrando, eh, burbujas de aire en, en ese, digamos que en ese, eh, es, preparación de la preparación. Así es, sí. Chef. Y, eh, escucho. Sí, mire, yo recuerdo que, este, eh, eh, lo que comentaba el compañero un poquito, que por medio del batido nosotros podíamos provocar aire en la masa, pero el proceso donde podemos hacer crecer es ya dentro del horno, porque esas burbujas de aire provocan que se, eh, eleven y crezca, a la, ajá, que se expandan y que se, y que, y que pueda subir o que pueda inflar, por así decirlo. No sé si estoy bien. Efectivamente, estás en todo lo cierto. Recuerden que sucede, eh, una encapsulación de, de aire, encapsulan lo que vienen siendo partículas de aire, entonces al momento de llevarlas al horno existe una expansión, que esa expansión hace que, que crezca y, y ahí vas a obtener lo que viene siendo el, el levantamiento del producto, ¿no? Vas a, vas a, vas a lograr levantar o leudar, este, bueno, no leudar porque no tenemos una, una, a una gente ahí que, que produzca una, un bióxido de carbono, sino vas a poder hacer que crezca el producto en base a la, la encapsulación, vas a hacer que se expanda y así va a crecer el pan, ¿no? Entonces, eso es lo que hablamos de masas batidas y, bueno, ejemplos de masas batidas, ¿cuáles eran, chicos? Nada más para hacer una retroalimentación y, y, y ya quedar con este tema, ejemplos de masas batidas. ¿Como cuáles eran? Las mantecas, mas cup of cake, los besos, el pan, el pan, el panqué, este, que es, ay, panqué de nata, Ajá. ¿Y el chino? Ajá, sí, sí, sí. Fue el nombre de otro, creo que son todos, ¿no? Vale, y por ejemplo, eh, preparaciones más conocidas que, que son de masas batidas. ¿El cupcake? ¿El cupcake? Ajá, ¿cuál más? El cupcake, el cupcake, perdón. Exactamente, esas son preparaciones, o por ejemplo, otra, otra masa batida que, por lo general, todos lo hacemos en casa y no sabíamos qué era una masa batida, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cuál era? La que les dije. Casi todos los hacen de desayuno para, para las mañanas. ¿Waffles? ¿Los cupcake, los waffles? Hot cake, los waffles, sí, son, esa es una masa batida y a lo mejor ni lo sabíamos, bueno, esa es una masa batida que realizamos todos los días en casa, ¿no? Entonces, te comento, este, pues esos son los ejemplos de masas batidas, después de ahí, vimos lo que vienen siendo las masas hojaldradas, ¿sí? Que en su composición, la masa, este, va compuesta de, ¿qué es lo que va compuesta, chicos? A ver, ¿alguien que me pueda recordar? ¿De cuál, de cuál, de cuál, Néstor? La masa hojaldrada. Ok. Mantequilla, harina, mantequilla, azúcar. Ajá. ¿Qué más? Uy. Ok. Y, por ejemplo, como en esta masa no tenemos presencia de, no tenemos presencia de, de, de agentes leudantes, ¿cómo es que vamos a hacer crecer esta masa? Ahí, Anel. Anel. Masas hojaldrabas fermentadas. Ajá, pero este es el, este es el tema que vamos a ver ahorita. Estamos haciendo una retroalimentación de las clases anteriores. Anel, ¿se nos quedó dormida? Ah, ok. Anel dice que no escucha nada. Este, se le fue el audio, dice. Por casualidad. La tabula. Este, bueno, a ver, chicos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Se escuchó. Escuchamos. Como, como, como en ecoche. Ok, chicos, nada más a las personas que pregunte, por favor, abren su micrófono y terminamos de, 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 hacer el comentario y apagamos el micrófono para que nos suceda eso. ¿Sí? Este, bueno, recuerden, alguien que recuerde cómo es que fermenta o cómo es que crece la masa hojaldrada sin tener alguna gente leudante. Alguien que guste comentarlo. Sí, sí, me acuerdo. Por medio de doblar la masa, maestro. A ver, ¿cómo? Por medio de doblar la masa varias veces y dejándola reposar. Pero, ¿cómo la doblamos? Sí. Ok. O sea, primero la doblamos con cruz y luego la estiramos y hacemos tres dobleces y la dejamos reposar. Creo que son dos horas o más o menos por doblez. Y son seis veces las que tenemos que doblarla para poder aumentar su volumen. Bueno, ahí vas muy bien, pero te falta algo. A ver, ahí Luna está, está hablando, creo que era Carmen. Chef, creo que, o sea, aparte de los dobleces que se tienen que realizar, aparte por la absorción del agua, ay Dios. Que logra hacer esa, que leude la masa. Que logre crecer así como una, como el fuste de una... Por capitas. Y se, ajá, y se logren separar las capas. Exactamente, exactamente. Así es como logramos que, en base a la mantequilla que le hemos agregado al empaste de la mantequilla, este, así podamos crecer la masa, ¿verdad? Ok, después tenemos aquí, este, las masas fermentadas que las veíamos en este día, en la clase anterior. Este, ¿y cómo es que crece la masa esta? Berenice, ¿cómo es que crece la masa fermentada? Por medio de una fermentación, en este caso, con ayuda de la levadura, ¿no? Ya sea levadura fresca, o levadura seca, o una masa madre, ¿no? Un cultivo. Efectivamente. Y bueno, ¿y qué es lo que producía la levadura para que pudiera crecer la masa? ¿Qué produce? ¿Dióxido de carbono, no, Jeff? A ver, ¿los escucho? ¿Qué es lo que produce la masa? Óxido de carbono. ¿Cómo? ¿Dióxido de carbono? Acuérdense, nada más la manera correcta de decirlo es bióxido, bióxido. Porque dióxido es el que emiten los carros. Sí, 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 dióxido de carbono. Sí, es bióxido, bi, bióxido. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, al momento de producir el bióxido de carbono, lo que hace el pan es crecer. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, ahí también comentábamos algunos puntos importantes al momento de realizar nuestra masa. ¿Cuáles eran los puntos importantes que yo les comentaba o que yo les mencionaba? ¿Recuerdan? Por ejemplo, ¿cuántas veces se deja fermentar el pan o la masa? ¿De dos a tres veces, chef? Exactamente, por lo general son dos veces. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir el primer, bueno, el primer paso es el amasado? ¿Después de amasado qué es lo que se le, qué es lo que se le realiza o qué es lo que se le hace a esa masa? ¿Después de amasar? ¿Los dobleces? No, no, no. Fermentado. Fermentado. Acuérdense que ya estamos en la, en masa fermentadas, la otra ya la dejamos atrás. El primer paso era amasar. Ahora, el segundo paso, ¿cuál es? Fermentar. Fermentar. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo la vamos a dejar fermentar? ¿De 30 a 40 minutos, chef? ¿De 30 a 40 minutos? ¿O qué les dije? Les dije un truco ahí, o un tip, o una técnica, como ustedes lo quieran tomar. Les dije un truco, les dije. ¿En el refrigerador? Bueno, esa es cuando quieran que suceda una fermentación lenta. Pero les dije un truco, les dije. Ustedes van a... Ponchar la masa. A presionar un poco. Y si se queda el dedo, ¿qué es lo que significa? Si se queda el dedo marcado, ¿qué significa? Que ya está listo. Ya está lista. ¿Y si la masa se regresa? Todavía le falta más, este... Fermentación. Fermentación. Exactamente, muy bien. Ok, ahora ahí. Después de ahí, ya fermentó por primera vez. ¿De ahí qué vamos a hacer? Desgasificarla. El ponchado, perdón. Ponchar o desgasificar. ¿Sí? Y después de desgasificar, ¿qué es lo que se va a hacer? Armado. El armado. Formado. Y después del armado... La segunda fermentada. La segunda fermentación. O reposo. Y después de ahí... Al hornear. Hornear. Ok, y les manejé una temperatura que les dije. Miren, esta es una temperatura estándar, más o menos. ¿180 grados? Efectivamente, ¿por cuánto tiempo también les dije? No, más de 40 minutos, ¿no? Efectivamente, son aproximadamente de 25, puede ser hasta 35, 40 minutos. ¿Sale? ¿Sí, chicos? Sí, chef. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que ya hemos hecho la retroalimentación? No, no hay ninguna pregunta. Bueno, vamos a seguir. Yo sí tengo una pregunta, pero no sé si ya la vieron. En cuestión del ponchado. Dilo, dilo. Este, bueno, a mí cuando me enseñaron a ponchar la masa, este, la persona, la primera persona que me enseñó me dijo que hay que sacarla y desgasificarla así, de una manera así muy muy rápida, pero otra persona me comentó que es diferente el desgasificado, que hay que con cuidado ponerla en la mesa y este, y pincharla con las manos, así, pero muy cuidadosamente. Entonces, la verdad, yo sí tengo una confusión ahí en el desgasificado de la masa o el ponchado. ¿Es depende de la masa o si es así, este, muy, muy cariñosamente o no sé, chef? Mira, la pregunta está, está muy bien, está muy bien realizada. ¿Por qué? Porque hay personas, como les comentaba, miren, yo les comentaba que esto de la panadería yo lo aprendí con una persona que trabaja aquí en Nuevo León. Este, bueno, trabajaba y ya está jubilado. Este, que era el chef del Hotel Ancira. Este, del Hotel Ancira aquí en Nuevo León. Entonces, él me enseñó, pues, una panadería tradicional, una panadería casera, este, una panadería, pues, de barrio, que era la panadería que se manejaba ahí. Después, yo tomo otra sesión, otra clase o estuve participando en otros módulos con otra persona, este, que esa persona era de Argentina. Entonces, esa persona, lo que mencionaba desde un inicio, nos dijo, las masas son seres vivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están evolucionando, están creciendo, están, o sea, tienen, tienen vida propia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la persona, era una, era una, era una chica, nos decía, desde cómo, por ejemplo, no sé si han visto, cuando quieren cortar la masa o están agarrando porciones de masa, agarran y la desgarran, eso, ella lo tenía penadísimo. De hecho, si tú hacías eso, nos, este, ¿cómo te puedo decir? Pues sí, casi nos reprobaba, ¿no? Entonces, este, nos decía, no, la masa se agarra, se corta con delicadeza, al momento de desgasificar, igual, o sea, vi esos, esos dos puntos también, este, veré, pero, eh, aquí la finalidad principal de desgasificar en los panes es, por ejemplo, desgasificar o extraer todo el bióxido de carbono, ¿sí? Para poder después, posteriormente, armar la pieza, ¿sí? Yo voy o estoy más apegado a que las cosas se hagan delicadamente, ¿sí? Delicadamente de que, por ejemplo, la bajas y, y, y vas, por ejemplo, nada más a planas, o sea, la finalidad nada más es de aplanar, o sea, tampoco vas a estar haciendo así, ¿no? Ahí, agarrando a planar y a planar la masa, ¿no? O sea, solamente, pues, vas desgasificando, ¿no? Por ejemplo, de hecho, déjenme comentarles o déjenme decirles antes de, de, de que estemos aquí, la verdad, panadería me gusta mucho darla, ¿por qué? Porque es algo muy tranquilo, es algo muy relax, hay muchos, hay muchos tiempos de descanso, no es como la cocina, que la cocina es, es estar en friega, en friega, en friega, en friega, este, la panadería no, o sea, tienes tu tiempo, ya amasaste, ahora, por ejemplo, pues, ya la pones a fermentar, entonces, esos 40 minutos los tienes para hacer otra cosa, o, pues, por ejemplo, si nada más estás haciendo eso, como ustedes que, que van a tomar esta, esta, este, esta carrera, pues, vamos a hacer una masa diaria, y entonces ustedes van a tener tiempo de, 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 por ejemplo, de, de limpiar, o así, pues, es muy pausado el trabajo de, de, de panadería, ¿no? A lo mejor cuando ya estás trabajando en la panadería grande, pues, sí, terminas una masa y tienes que estar haciendo otra mientras fermenta, o sea, pero aquí esto de la panadería, pues, es tranquilo, ¿no? Es, 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 es tranquilón, entonces, la bajo, por ejemplo, yo la bajo, la desgasifico, ¿sí? Tampoco se trata de estarle pegando y pegando a la masa, ¿no? Solamente desgasificar, y ya después ahí empieza a cortar los tantos, ¿sí? O a porcionar mi masa, y después de ahí, posteriormente, pues, ya empieza a hacer el armado, ¿no? Pero te digo, aquí la finalidad principal es extraer todo el dióxido de, 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 de carbono, para que, este, para posteriormente, eh, lograr formar bien la pieza. A, a diferencia, estuve haciendo unos panes, porque me encontré con unas recetas muy buenas, este, de un pan europeo, y el pan ese europeo, de hecho, él, llevaba, creo que eran siete amasados, no me acuerdo muy bien, porque, para serles sinceros, solamente lo he hecho una vez, investigué la receta, me gustó, dije, voy a hacer unas pruebas, a ver cómo salen, este, entonces, lleva siete amasados. Haz de cuenta, primero, agarras, está, está muy chistoso, eh, porque agarras en un bowl, este, y la masa, de hecho, está súper, súper líquida, eh, bueno, no tanto como una masa batida, pero sí tiene un, un nivel de, de, este, tiene un nivel de humedad muy, muy alto, entonces, agarras, bates, sí, y nomás que se integre y reposas, y lo dejas pasar, creo que eran 15 o 20 minutos, otra vez, agarras, bates, y dejas reposar, y la otra vez, agarras, bates, dejas reposar, agarras, bates, dejas reposar, o sea, son, son siete amasados. Ya después de ahí, lo que haces es, bajas, ya, ya en el, en el último amasado ya fermenta un poco más, bajas, y formas la pieza sin desgasificar. Ah, por eso le preguntaba, chef, porque yo vi un video parecido a, a lo que usted está diciendo. Efectivamente. De una masa, sí. Pero bueno, esto va dependiendo del tipo de pan que está realizando, digo, este pan es de, de allá de, de los Países Bajos, eh, este, de hecho, lo empecé a hacer, por, por René Redespi, este, vi ahí a una persona que estuvo participando con él, y me llamó la atención el pan, de hecho, la técnica está muy, está muy, muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero absolutamente muy diferente a lo que nosotros hacemos, ¿sí? Este, de hecho, por ejemplo, ellos, eh, tienen un, ellos meten una, una charola, donde nosotros horneamos, meten una charola y la ponen a calentar así sola, meten dos charolas, perdón, dos charolas a calentar así solas, sacan una, haz de cuenta, sacas el pan, lo formas, ¿sí? Y luego rápidamente ya formado, este, lo, perdón, 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 lo formas, lo dejas fermentar, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, lo formas sin desgasificar, haz de cuenta, así como tal cual bajas la masa, formas, eh, es, es, en esta vez formé una baguette, formas la baguette, y luego lo dejas fermentar un poco, a que doble el volumen, y ya después de ahí, sacas la bandeja que está caliente, y ese ya fermentado, lo bajas, a lo que viene siendo la bandeja, eh, de ahí se usan unos, unas que se llaman mantas de cielo, lo bajas a la bandeja, pero la bandeja está caliente, y luego, vas, la llevas al horno, y tienes agua hirviendo, y lo bajas a la otra charola, que está en la parte de abajo, caliente también, y eso forma una cámara de vapor impresionante, y te le da una, un, un, este, un crocante a la parte de afuera de la más, del pan, súper, súper padre, y en el interior, el arbiolo está, pero de película, eh, haz de cuenta, está de fotografía, está muy, muy padre, pero esa vez me tardé con ese pan, como yo creo, unas cuatro o tres horas, no, unas cuatro o cinco horas, más o menos, me tardé en hacerlo, ¿verdad, tío? Por todo el proceso que llevaba, tío, pero la verdad, pues sí, esa es, es una técnica muy específica, no sé, no sé qué pan estabas viendo de esa vez, este, Bere. No recuerdo, pero era una página que se llama Gluten Muy Bien, que trabaja más a madre. Claro, ok, sí, 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 sí lo conozco, sí lo ubico a, al, al, a la página esa de Facebook, este, bueno, esta, eh, te digo, va dependiendo, ¿no? Depende, depende de qué tipo de pan, pan, de hecho, él, él, él creo que es europeo, es por allá de aquellos lados. Sí, es como, no sé, ya me confundió, no sé si es español o argentino, la verdad, pero, pero sí trabaja con argentinos y españoles. Ok, sí, te digo, eh, bueno, de hecho, las técnicas que él utiliza están muy buenas, este, pero sí va dependiendo del tipo de pan, pero la desgratificación, este, de hecho, me imagino que él fue el que dio la indicación de que ligeramente, ¿no? O desgratifico con cuidado. O desgratifican ahí en el, en el traste donde está reposando el pan, lo va desgratificando y ahí mismo va armando ya para pasarlo a la bandeja donde, como usted dice, lo hornean, pero es así un pan como muy, así como campesino, así europeo. Sí, de hecho que se ve así muy rústico, ¿no? Sí, y de hecho cuando lo, por fuera se ve muy rústico, pero cuando, efectivamente cuando se parten los alveolos se ven súper padres. Exactamente, sí, 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 es que son las técnicas europeas. Digo, esto lo vi ahí con una persona de allá de, de los Países Bajos, este, está muy, muy padre la panadería esa. Este, te digo, pero sí, de hecho, si lo viste con, con Gluten Morgan, yo, yo he visto ahí algunos, algunos videos de él, y la verdad que sí me gusta su manera de trabajar, ¿no? Porque es así como que muy delicado, muy profesional. Este, bueno, y no sé, la otra técnica, ¿quién te la haya compartido? Este, la primera técnica que le comenté, era un chef francés que me, que me estaba enseñando, pero, pero prácticamente él me dijo que no servía yo para la panadería, como estaba en primer semestre, este, me dijo, no, tú no sirves para la panadería porque tus manos son, no son buenas. Entonces, ahí yo me fui así como creando ese, ese, este, como, como que ese bloqueo, ¿no? Pero ya después ya fui viendo que, que sí me salían otras masas. Pero sí, él era muy así de que, no, no, no me la, no me la toques, o, o así, muy delicado con sus cosas. Entonces, por eso eso me generaba controversia, porque unas personas, yo veía que desgasificaban así súper rápido, aventaban la masa, y ya empezaban a, a formar. Y este chef, me acuerdo que, uy, lo hacía con una, ahora de cuenta que estaba agarrando a su novia, no sé. Es que te digo, por ejemplo, cuando las personas tienen refinamiento, escuela, es lo que sucede aquí. Es, por ejemplo, lo que me sucedió a mí cuando yo venía de trabajar de, de, empíricamente, entro a la escuela y aprendo a trabajar de una manera más refinada. Este, entonces esa es la diferencia. Y recordemos, un francés, o sea, él es apegado a sus técnicas, o sea, él, lo que dice el libro de Escofier, mi cocina, lo sigue. Al pie de la letra, ¿eh? O sea, si él dice que el dedo lo levanta para tomar el té, el dedo lo va a levantar para tomar, o sea, ellos son, o sea, ellos siguen su metodología de trabajo impresionante, ¿sí? Este, de hecho, cuando se tiene la oportunidad de trabajar con personas de, de, de origen francés que, que están, bueno, depende, ¿verdad? También que sean muy apegadas a las técnicas, es muy padre, ¿no? Yo tuve la oportunidad de compartirlo por, este, trabajo con una persona francesa y, y le aprendí muchas cosas, dentro de ellas, el refinamiento, ¿no? Este, te digo, que, ¿cómo te puedo decir? Que, que lo vi más cuando participé con esta persona de Argentina. O sea, de hecho, cuando ella vio que yo, yo, que, así agarré los, los, estamos haciendo un bollo y agarré así, desgarré, no, o sea, casi, casi me pegó una cachetada, ¿no? O sea, me dicen, no, 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 eso no se hace, que la masa es un ser vivo. Y ahí me empezó a tirar un rollo de que, no, que mira, fíjate que la masa es un ser vivo y esto y lo otro. Y te digo, la verdad, pues sí, ¿no? O sea, hay que trabajar con delicadeza. Y, y bueno, eso veré lo que comentas de que no sirves para la panadería o no sirves para la repostería. Eso es, no es que no sirva, sino de que, por ejemplo, muchas veces las manos, ¿sí? Por ejemplo, yo para la, la chocolatería, este, sí me la sé, sí puedo, pero mis manos son muy calientes. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar rápidamente, como el chocolate tiene un punto de fusión, este, muy bajo, lo que pasa es que empieza a fundir con, o se empieza a derretir el chocolate. Y hay personas que tienen las manos muy flaquitas y muy, muy frías, y entonces esas, esas personas son perfectísimas para lo que viene siendo, este, la chocolatería o las masas quebradas. Y, por ejemplo, las masas, así como las mías, así de gordotas, de tamaleras, este, son buenas para las masas fermentadas, las masas sojaldradas, o sea, no sé, no batallas para hacerlo, ¿sí me entiendes? Sí, ya con la práctica me di cuenta. ¿Mande? Sí, ya con la práctica ya me fui dando cuenta, pues, de que sí, ahí habían cosas que sí me salían bien y que tal vez solo fue porque se enojó, pues, de la manera en que agarré su masa y tal vez tenía razón, ¿no?, por la escuela que él trae. Efectivamente. Pero sí, sí, chef, tiene razón, gracias. Pero sí, chico, y bueno, este, esto, este consejo va para todos ustedes, al momento de que sí estemos trabajando las masas, sí, por ejemplo, utilizar una raspa, una cortadora, un cuchillo, no estarle haciendo así, porque me quedo mucho con una experiencia que me comentó una persona, con una persona que trabajé y la verdad que lo considero el mejor maestro que he tenido en toda esta carrera que he aprendido, este, dice, estamos trabajando con alimentos, no estás trabajando ni con metal, no estás trabajando con blogs, no estás trabajando con cemento, estás trabajando con un alimento. Entonces, tenemos que tener muchísima delicadeza al armado, a la preparación y tener el estilo, ¿no?, o sea, tener el estilo para revisar las cosas. Entonces, yo me quedé mucho con esa, con esa, este, idea y con esa, pues, ideología, y la verdad que yo la he seguido al pie de la letra, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que sí tomemos en cuenta ahorita, muy bien que lo comenta Bere, pero sí, al momento de nosotros trabajarlas más así con delicadeza. Hay cosas que sí vamos a tener que hacer un poco rudas, ¿no? Pero al momento ya estarás trabajando o armando, sí tenemos que tener muchísima delicadeza, ¿va? Entonces, bueno, escucho. La finalidad del ponchado, ¿cuál es? La finalidad del ponchado es desgasificar, extraer todo el bióxido que le hacen, que has metido, para posteriormente armar tu, armar tu, tu pieza, ¿no? Si tú, por ejemplo, agarras y no desgasificas, van a quedar unos huecos de aire enormes, ¿vale? Digo, la finalidad es desgasificar, armar la pieza, y luego ya posteriormente, de ya armada la pieza, ahora sí poder, este, fermentar de nuevo, ¿no? Ok, y bueno, a ver, denme un segundo, por favor, a ver si eso viene aquí, si no para de una vez mencionarlo. Denme un segundito. Sí, sí viene. Sí viene, era algo que quería que estuviera acá, pero sí viene, ya quedó. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan ustedes? Entonces, ¿no? Ok, bueno, vamos a empezar con esta diapositiva de masas hojaldradas fermentadas. Les comento, esta es una masa que es muy, muy, pero muy similar a lo que viene siendo la masa hojaldrada, pero a diferencia de esta, que lo que vamos a hacer es vamos a adicionar, este, levaduras. Hagan de cuenta que es una fusión de la masa hojaldrada con la masa fermentada. Es una fusión. Está muy, muy sencilla. O sea, este, Beren, ¿me puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Sí, claro, chef. Masas hojaldradas fermentadas. Características. Las masas hojaldradas fermentadas a la cual se le incorpora cierta cantidad de grasa, siguiendo el mismo método que para la masa de hojaldre. Es decir, es una masa compuesta por láminas de masa fermentada intercalada con láminas de grasa. Los panes elaborados con esta masa tienen el interior ligero, esponjoso y con mucho sabor y aroma, gracias a la levadura. Además, son crujientes por fuera debido a las capas de grasa. Ok, gracias, Beren. Les comento, esto es muy, pero muy similar a la masa, a la masa hojaldrada, a diferencia, este es de que tenemos panes más esponjados. Para que me entiendan y para que rápidamente lo ubiquen, los voilá, me imagino que todos los han probado. Bueno, el voilá está hecho con una masa como estas, con una masa hojaldrada fermentada. El croissant está hecha con una masa hojaldrada fermentada. ¿Estamos de acuerdo? Te digo, aquí lo que se trata de hacer es de intercalar, sí, láminas de grasa con masa, para, por ejemplo, poder tener ese sabor, lo que viene siendo el interior de mantequilla, pero también tener esponjosidad. Digo, es muy, muy similar. Dice, el método número uno es elaborar una masa fermentada. Después, el número dos es el empaste. En este paso consiste en ponchar la masa fermentada, estirar con un rodillo, colocar encima la grasa y doblar la masa para que, para envolver la grasa. Ok, aquí lo único que van a hacer diferente a la masa hojaldrada que ya vimos o que ya hemos explicado, lo que vas a hacer es de que vas a hacer una masa fermentada, la vas a dejar que fermente, la vas a ponchar, y ahora sí, vas a agregar lo que viene siendo la mantequilla o la margarina para empastar, vas a envolver y vas a empezar a empastar. Y se acabó. Vas a empezar a hacer los dobleces, los seis dobleces que ya hablamos, la vas a dejar reposar. Al otro día, lo que vas a realizar, aquí vamos a leerle para no brincarme pasos, formar las capas intercaladas. Se extiende la masa para obtener un rectángulo y se realizan tres dobleces, con un lapso de refrigeración entre cada uno para evitar que la masa se fermente en exceso. Ok, aquí chicos, como por ejemplo podemos tener una fermentación, gracias a que tenemos una levadura, tenemos que estar resguardando en el refri, número uno, para que no tener fermentaciones en exceso. ¿Y para qué más creen que lo tenemos que...? ¿Para qué más se refrigera? No, no creen, porque esto ya lo saben. ¿Para qué más se refrigera la masa hojaldre? Es una pregunta para ustedes. Para darle más consistencia a la mantequilla, maestro. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasaría, ahorita que ya contestaste, Andrés, ¿qué es lo que pasaría si yo siguiera extendiendo, extendiendo y no refrigero? ¿Qué pasaría? Bueno, a mí, yo lo hice alguna vez y se me empezó a salir de los lados, maestro, se rompía el doblez, digamos, lo que ya había quedado encerrado dentro de la masa, en las orillas empezaba a salir la mantequilla. Efectivamente. Y fue porque se estaba fundiendo, se estaba derritiendo, ¿verdad? Así es, maestro. Exactamente. Entonces, por eso es que no debemos omitir este paso, de tener lapsos de refrigeración, para que, número uno, bueno, esta masa no haga fermentaciones excesivas, y número dos, para que la masa no se nos vaya a hacer más comota o más aguada, y pues se llena hacia de tu patra. ¿Vale? Después dice, dar forma en los panes. Chicos, ¿me ayudan, por favor, a parar tus micrófonos para que no estén su tiempo? Chicos, ¿me ayudan? Chicos, me ayudan. Chef, tengo una duda. Escucho, escucho, escucho. Es que, bueno, ahí en la panadería hacen unos tubos de fresa que según son con masa hojaldre, pero yo cuando los como, bueno, siento yo que la masa hojaldre es como que más crunch, o, ¿cómo le puedo decir? O sea... Sí, sí, sí. Más crujiente. Ajá. Y eso no, esos son muy delgados, o sea, son como pura masa se siente, no se siente ni que se quiebre, ni se escucha, ni nada, o sea, que es la diferencia entre esas. ¿Pero sabe a mantequilla? Más o menos. ¿Y entre cada una, cuando lo muerdes, ¿no se ven así capitas en el centro? Sí, pero muy poquitas, o sea, no se ve como que levantado como si fuera lavanderilla, o... Pero sí fermenta y se siente como más esponjocito. Sí. Como si estuvieras comiendo entre la textura de la concha, pero muy mantequillosa. Sí. Es una masa fermentada, es una masa calderada fermentada. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. O si no, tómale una foto, la mandas al grupo y ahí ya lo sabemos. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Sí, porque necesito ver el pan, porque, por ejemplo, me dices, rollitos de fresa, pero pues te digo, bueno, es otra cosa, muchas personas me dicen, ¿te sabes este pan? ¿Te sabes este pan? ¿Te sabes? Te digo, es que muchas veces los panes, este, los llaman de diferentes formas en diferentes partes. ¿Sí? Entonces yo ya viéndolo, ya puedo decirte de cómo está hecho, este, o con qué masa está hecha, pero necesito, por un nombre a lo mejor muchas veces no me guío, necesito ver la pieza. ¿Sí? Porque, te digo, cambian de nombre, ¿estamos de acuerdo? Ah. Pero, si mandas una foto, con mucho gusto te digo. Sí, el chavo la mando, porque mañana, pues, descanso, pero también las orejas, las orejas, cuando las como, ya ve que a veces, se rompen con facilidad, o no están, así como que media masuda, y ahí sí, o sea, está demasiado masuda, que no se quiebra, y se hace trocitos, como normalmente se debe de hacer. Bueno, te digo, pues, es que cada panadero, pues, ya lo hace, según a su modo, pero la oreja sí tiene que ser con masa, masa hojaldrada. Chef, y no puede influir también el, el clima de, de las tiendas, porque esa misma pregunta yo me la he hecho, y este, y sí he comparado que todo la, todo el pan que venden, por ejemplo, en Sam's, en City Club, en lugares así, es como que, que diferente el hojal, lo manejan como hojaldre, o sea, está ahí como que masa de hojaldre, pero realmente no es este, no es crujiente, es un poco más suave, como una danesa, entonces, yo siento que les hace mal la humedad, o les afecta la humedad del, del, del lugar en sí, o sea, el clima, el aire acondicionado, digo yo, no sé. Bueno, aquí depende muchísimo del panadero, eh, el panadero, porque, por ejemplo, muchas veces la persona que, que, por ejemplo, en H&B, la verdad, sinceramente, no es por hacerle promoción, pero me gusta más el pan de ahí, sí, este, que en otros lugares, que si el pan está, de hecho, se sienten no tan, eh, se sienten más masudos, como lo comentaba ahorita, en boca, este, no se sienten con tanta humedad, va dependiendo mucho del panadero, y va dependiendo mucho de la receta, ¿no? Este, como hace rato, hablaba con una persona, este, y estábamos platicando sobre, sobre unas conchas, y me decía, oye, le digo, bueno, es lo que pasa que yo tengo otra receta, ¿sí? Y las conchas que nosotros hacemos son distintas, y llevan otros ingredientes, este, y por ejemplo, las han probado, de hecho, los chicos que estuvieron conmigo en panadería, este, probaron, y decían, no, sabes que sabe a panadería de barrio, ¿no? O sea, sabe a panadería tradicional, este, que por ejemplo, a diferencia de esas, de esos lugares, que son más, este, panes, eh, con masas preparadas. Ok. Bueno, ahí, Vanessa Roca, mande. Ok, mija, este, bueno, ahí, diles cómo es que hacen las mezclas de pan. ¿Sí has visto? Sí, sí he visto, bueno, me ha tocado muy poquito, pero sí he estado ahí presente cuando las hacen. ¿Y qué es lo que hacen? Nomás agarran el bulto, lo echan a la batidora, la planan al botón para que salga agua, y empieza a amasar, lo sacan, arman la pieza y ya. Sí, es todo lo que hacen, y lo meten a la fermentadora, y al horno. Y se acabó, se acabó el corrido, ¿verdad? Sí, ahí no es tanto elaboración como que lo amases a mano, o así. Exactamente, de hecho, por ejemplo, las únicas cosas que tienen un poquito más de, pues, como de trabajo, de complejidad, o que se le mete un poquito más de mano de obra, pues, viene siendo como la dona, o la masa hojaldre, que sí la masa hojaldre, o por ejemplo, la garrita de león, o este, los daneses, este, que sí se les tiene que poner un poquito más de trabajo, ¿no? Pero más, más trabajo en el armado, ¿no? En el amasado, ¿sí? Bueno, la dona, pues, en sí, pues, llega todo muy fácil, porque, pues, les llega casi todo congelado, que nada más es de que, pues, ya trabajen, y ya. Y a mí que me gustan las donas de leche, y bien ricas, yo, bueno, estoy ahí, pues, como una, pero, no, no sabe igual a una que esté recién hecha, o así. Exactamente, pero sí, bueno, la realidad de, de los centros comerciales, les digo, yo, esto de la panadería, en un inicio, sí tuve un poquito más de incorporación, gracias a los centros comerciales, y por eso es de que yo sé que, cómo se realiza, ¿no? de que, pues, nada más abres el mix, son mix, ya que vienen preparados, y bueno, Bere, también depende muchísimo, de qué tipo, si estás utilizando, da uno selecta, o qué tipo de marca estés utilizando, ¿no? Kerry, o sea, depende mucho de la marca que se esté utilizando, Bere, ahí es la diferencia de, de una tienda a otra, ¿sí? Ah, ok, chef. Porque, por ejemplo, de, el Sam's, Soriana, HB, Walmart, o sea, este, utilizan diferentes tipos de marca, de mix, ¿sí me entiendes? Sí, 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 chef. Te digo, por eso es de que va la diferencia de, por ejemplo, si, si han hecho panes o esponjas para pasteles, pues va diferenciando mucho la Kerry de la, de la Dawn, o sea, hay un mundo de diferencia, este, te digo, eso es lo que también depende o difiere mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Escucho. ¿Eso lo hacen para, de alguna forma estandarizar su producto de, de cada marca? Más que nada, más que nada, mijo, es para ahorrar tiempos y lana, ¿sí? Es más que nada para, para ahorrar tiempo y dinero, ¿no? Este, y alargar el tiempo de vida, porque, bueno, por ejemplo, me imagino que has probado un francés, este, o una margarita, o, o un bolillo, como le dicen en Ciudad de México, de una panadería de barrio, que por ejemplo ese, pues al otro día ya se empieza a hacer como, pues durito, ¿no? No sé si, si, si estamos en, en el mismo canal, que por ejemplo. bueno, aquí la, las panaderías, se llaman una Lecaros, y también en el Walmart, y en el, la bodega, la horreira, pero, sí, sí, es distinto el pan, nada más que el de, Walmart, el pan sabe mucho, es como mantequilla, pero, a mí me late que es una mantequilla muy, no sé, dicen ellos que muy buena, pero, el sabor agarra la lengua, lo, es un sabor muy característico de los Walmart. Lo que pasa, mijo, es de que, traen mucho, bueno, ya lo estoy haciendo para YouTube, pero, este, los procesos estos que, que realizan ellos, son para alargar los tiempos de vida, ¿sí? A lo que, al comentario que yo me refería, es de que, por ejemplo, tú compras un pan, este, bueno, aquí en Monterrey pasa el panadero con el pan, este, no sé si allá en Ciudad de México también pasa el panadero con el pan, una camionetita que vende panes, este, de, de panadería así, tradicional, de una casa, que el señor es panadero y se pone a vender en su casa, que hace la receta desde cero, este, entonces, ese pan tú lo compras, y al día siguiente, el pan ya se empieza como que, pues, ya se siente como que un poquito duro, ¿no? ¿por qué? Porque es un pan tradicional, es un pan casero, es un pan rústico, ¿sí? A diferencia del pan de Walmart o de Soriana, que, por ejemplo, tú, pasan cinco días, cuatro días, y el pan aún se siente un poco suave, ¿no? O sea, este, ¿por qué? Porque se le meten más procesos para poder alargar el tiempo de vida de Anakel, ¿estamos de acuerdo? Por eso es de que ellos también utilizan esos mix, ¿vale? Sí, muy bien, Marta. ¿Tiene que ver la bolsa de plástico con la de papel en los panes, por ejemplo, en el bolillo o en la telera, en el torrion o así? A ver, no entendí bien la pregunta, mi hija. Tiene que ver mucho la bolsa, es que, por ejemplo, acá en la tienda los empacamos en la bolsa de plástico por medios de sanitario, y todo eso. Este, pero se hacen aguados muy rápido, o sea, hay cuenta que salen duritos o crujientes, y a los cinco minutos ya están todos aguados en la bolsa. Lo que pasa es que los empacan calientes, mi hija, y aún así, el pan, aunque ya lo traigas tenido afuera, como quiera por la parte de adentro, trae un poquito de calor, entonces los metes y por eso se hacen así. Ah, ok. A veces los, bueno, por ejemplo, acá nuestra jefa, pues no nos deja meter el, pan caliente a las bolsas, o sea, todo debe de ser frío totalmente, pero sí se nos hace muy raro, y a veces hasta los clientes nos dicen, es que este es ya viejo, y cuando es nuevo, pero está muy suave, o sea, no es como el típico bolillo que encuentras, y está medio tostadito, durito. Sí, porque genera, genera como que un poquito de humedad dentro de la bolsa, y en la bolsa de, de, en la bolsa normal de, de cartón, pues ahí sí tenemos filtraciones de aire, o sea, el pan sí, sí respira un poquito más. Ah. Vale, bueno, aquí, eh, el siguiente paso de la masa hojaldrada fermentada, dice dar forma a los, a ver, ok, este, pues, ok, lo que les comentaba, a, a diferencia del, del hojaldre normal, al hojaldre este que estamos manejando, este, aquí la masa se deja fermentar, perdón, después la ponchas, o la desgasificas, y ahora después, este, empastas, ¿no? Empiezas a empastar, vas, este, vas refrigerando para que no haya fermentaciones en exceso, y para que lo que viene siendo la mantequilla no se nos vaya, a desempastar, o se nos vaya a salir de la masa, este, después de ahí, eh, ya que ha transcurrido este tiempo, y has hecho las, los seis dobleces, este, las refrigeras, las sacas, ¿sí? Y ahora sí, das forma a los panes, ¿sí? La masa se extiende, y se corta, o se moldea, ¿sí? Este, después de aquí, se tiene que dar una fermentación, a este pan se tiene que fermentar, lo pones, dejas que fermente, y después de ahí, ahora sí, ya ya vas a hornear. Dice, la temperatura del horno debe ser alta, para poder obtener un mayor volumen de los panes, y lograr un exterior crujiente. ¿Estamos de acuerdo? Después de aquí, explicación técnica, este, por favor, Vanessa Roca, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? Vanessa. Mande. ¿Me ayudas a leer esta diapositiva, por favor? Sí. Explicación técnica, las levaduras contenidas en la masa, aportan un volumen, controlado, donde la, donde la más importante, es el sabor, la adicción del, del empastado, aporta a la masa, las características crujientes, por, por lo hojaldreado, la mezcla de ambas técnicas, otorga un pan, de gran volumen, y muy crujientes a la vez. Ok, entonces, esta es la explicación técnica, te digo, es una mezcla de lo que viene siendo, las masas hojaldradas normales, a las masas fermentadas, es una mezcla de, de ambas masas, y pues aquí obtienes la verdad, en lo particular, en lo particular a mí, esta masa me gusta muchísimo, ¿no? tiene, tiene un sabor muy, muy bueno, y por ejemplo, tenemos, ejemplos de esta, de esta masa, tenemos el cuernito, la marina, el reilete, y el moño, ¿vale? Masas quebranas, escucho. Ahí decía que eran, nada más, tres veces, ¿no? ¿Tres veces qué, mijo? Las vueltas de, porque usted dijo que seis. A ver, no, aquí dice, se realizan tres dobleces, o sea, como les explicaba, ¿te acuerdas que tenías un rectángulo? Deja arrancarlo. Sí, sí, que partía en tres partes, digamos, la masa, bueno, no se parte, se dobla en tres partes, ¿no? Efectivamente, tienes el rectángulo, ¿sí? Así de esta manera, y lo que vas a hacer, vas a doblar, una, y luego aquí tienes el segundo, y tres, ¿sí? Para formar esto, ¿vale? Para las vueltas dobles, ¿se acuerdan que les había dicho? Es esa a lo que refiere ahí, ¿vale? Ah, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de pasar a la siguiente masa? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Ok, vamos a seguir con las masas quebradas, Chuyito, ¿me ayudas, por favor, a leer esta masa? Esta diapositiva, perdón. Masas quebradas, características, las masas quebradas, no deben amasarse, o trabajarse, por mucho tiempo, solo lo necesario, para incorporar, los ingredientes, y así evitar que se active el gluten. Presente en la harina. Si la masa presenta elasticidad, se encogerá al momento de hornearla. Además, las masas quebradas contienen generalmente un gran, una gran cantidad de grasas al momento de amasarla. esta se calienta y se trabaja decimado, ¿eh? Y si se trabaja, se separa masa. Ok, y si se trabaja demasiado, la grasa se separará, este, de la masa. Aquí, este, las masas quebradas, por ejemplo, son las masas que están realizadas, o las masas que están realizadas con las galletas, ¿sí? Este, a ver, denme un segundo. Ay, 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 ay. Espérenme, espérenme, porque quiero un nombre, pero se volvió. Andrés, perdóname la vida. Andrés, este, ¿realizaste las galletas, este, la, la, la receta que viste o no? La de la, No, maestro. La de la azúcar, la azarazca. No, no, no la realicé, pero, si me fijé que lo hacía usted con, bueno, nos decía que con la yema de los dedos, para no calentar la, la, la masa, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, les expliqué de la mano, ¿verdad? Que les dije que esta parte, con esta parte le vamos a amasar, con la, con las yemas de los dedos. ¿Qué es lo que pasaba si amasaba con esta parte, Andrés? Pues eso generaba, este, más calor a la, a la masa, además de activar el gluten, ¿no? al, al oprimir la masa. Efectivamente. Entonces, es solamente trabajar con las puras yemas de los dedos, para así, no incorporar tanto calor, ¿sí? Y con esto, lograr obtener, lo que viene siendo, que la masa, se, se, se quiebre, ¿no? Bien, denme un segundito, ahí tengo algunas galletas todavía, para mostrarles qué es lo que, aquí está a lo que me refiero, denme un segundo. Gracias. No crean que me estaba comiendo una, ¿eh? Este, bueno, miren, aquí, espérame, esta es la galleta, que nosotros hicimos, el día, el domingo, ¿sí? Esta galleta, lo que tiene en característico, lo que yo quiero que ustedes vean, a ver, déjenme aquí, es de que, por ejemplo, muchas veces, hay personas que hacen este tipo de galletas, o hacen galletas, y la galleta, la amasan de más, y lo que viene siendo, al momento de comerla, sientes, toda la masa, o sea, y aparte, muchas veces hasta, la muerdes, y haz de cuenta, la galleta está dura, o sea, donde desarrollaste el gluten, estamos de acuerdo, y por ejemplo, esta, esta masa, es completamente distinta, mira, no sé si logren apreciar, cómo es de que se ve la separación, mira, ahí, cómo se ve la, la separación, de las capitas, o sea, de hecho, por ejemplo, yo la agarro así, y se desmorona, mira, se desmorona la masa, se quiebra, por eso se llaman masas quebradas, se desmorona, mira, se hace pollo, ni siquiera estoy batallando, en deshacerla, a diferencia, de galletas que he probado, y que las galletas, están muy masudas, donde, donde dieron un masado, excesivo, o donde no realizaron, la equivalencia correcta, equivalencia, a qué me refiero, por ejemplo, la cantidad exacta, de manteca, o mantequilla, o margarina, o lo que estés utilizando, con la, con lo que viene siendo, la cantidad exacta, de harina, por lo general, para las masas quebradas, apúntenle ahí, donde estén ustedes apuntando, la equivalencia, siempre va a ser, de lo que viene siendo, la masa, de la cantidad de harina, que tú estés utilizando, vas a utilizar, un 50%, si, de lo que viene siendo, margarina, mantequilla, lo que tú estés utilizando, vale, así siempre va a ser, la conversión, de las masas quebradas, por ejemplo, si yo tengo, un kilo de harina, cuanto le voy a poner, de manteca, o mantequilla, 500 gramos, ¿cuánto? 500 gramos, nuestro, efectivamente, 500 gramos, si, voy a poner, 500 gramos, de lo que viene siendo, mantequilla, margarina, o lo que tú quieras, a diferencia, de, lo que viene siendo, si yo, si yo voy a utilizar, una manteca, si, este, ahí, no sé si, Mónica Valerio, porque ella fue la que me hizo esa pregunta, Mónica, este, si puedes encender tu, tu, micrófono, no sé si lo puedes encender o no, ok, creo que no, porque comentó de este lado, comentó lo presente, ella en una ocasión me preguntó, ella, ella ya está, ya ha estado en el curso con nosotros anterior, ella en una ocasión me preguntó, o, o, me hizo la, la, la pregunta de que, ella había realizado unas galletas similares a estas, porque aquí en Nuevo León, este, esta galleta es muy tradicional, que se llama hojarasca, este, esta galleta, hay una receta que viene con manteca de cerdo, ¿sí? para darle un sabor así como que más, este, más casero, ¿no? Entonces me preguntó y me dijo que en una ocasión, creo que así fue la formulada, la, la pregunta, me dijo que ella en una ocasión utilizó, pero, utilizó un 50%, pero de, de grasa, de manteca, de cerdo, la manteca de cerdo no tiene la misma consistencia que la manteca vegetal o la mantequilla, entonces tenemos que tener mucho cuidado, si nosotros vamos a utilizar una manteca de cerdo para una galleta, ¿sí? Tiene que ser un porcentaje de manteca de cerdo y un porcentaje de manteca vegetal o mantequilla, ¿por qué? Porque si yo utilizo, haz de cuenta, es como si yo le estuviera agregando agua, ¿sí? Está muy, pero muy, pero muy líquida, no tiene la misma consistencia, entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado en ese punto de no utilizar, este, si vas a utilizar manteca de cerdo porque quieres darle, un sabor más tradicional, pero solamente lo que, lo que te recomiendo que hagas es darle como que, perfumarla o darle el aroma, este, o darle el sabor, ¿no? No, este, darle a un cien, a un cincuenta por ciento del total, lo que viene siendo de manteca de cerdo, porque vas a hacer un desorden como no tienes una idea, te lo comento por experiencia propia, en una ocasión, me pasaron una receta, no sé si me la pasaron mal o no me la querían dar o algo así, pero me dijo, no, ponle tanto de manteca de cerdo, ¿no? Así me lo dijeron a, así, este, pues, rápidamente dije, no, la hice, hice un batidero, como no tienen una idea, ¿eh? Entonces, si tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado en eso, no, este, no utilizar a un cincuenta por ciento del total de manteca de cerdo, ¿no? Está en cuestión de esa, de ese tipo de galleta, pero lo demás, por ejemplo, mantequilla, este, manteca, este, vegetal, o margarina, si, por ejemplo, del total que tú tengas, el cincuenta por ciento vas a agregar de materia grasa. ¿Alguna pregunta con esto, chicos? Sí, maestro. Escucho, escucho. Una vez quise hacer unas, ¿cómo se me llaman? Hojarascas, este, en mi mamá le agrego manteca, entonces, pero al momento de comerla sabía de manteca. ¿Vegetal o, vegetal o manteca de cerdo? Creo que era manteca de cerdo, sí, malo de cerdo. Este, y sabía demasiado grasa, o sea, era mucha la grasa que sentíamos en la boca, que no se pudieron comer. Es que la grasa de cerdo es más penetrante, en boca, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, hay unos tacos que están aquí en Monterrey, este, que esos tacos están cocinando, o la carne está cocinada con manteca de cerdo, y tú los comes y desde cuenta sientes, es totalmente la manteca en la lengua, O sea, te digo, pues es desde que te digo que tienen que tener muchísimo cuidado en ese punto, ¿no? ¿Alguien más iba a preguntar algo? Chef, una vez, en un examen, usted me dijo que podía meter toda la mano en una masa quebrada, porque, digo que tenía las manos chiquitas. Ah, tienes las manos muy frías. Ajá. Ajá. Sí, por ejemplo, en personas como, como, por ejemplo, bueno, Anel no la conoce, pero Anel en tus manos las tiene muy delgaditas, entonces, aquí, en esta masa, ella, ella tardaba mucho en integrar, ¿verdad Anel? ¿Te acuerdas? Sí. Que por más que dabas y dabas y dabas no podías, ¿verdad? Sí, ajá. Pero, tú tienes las manos muy pequeñitas y muy delgaditas, entonces, en personas como, como Anel, este, puedes activar tu cámara, Anel, y nada más que quieres que te haya tu mano. Ajá. Para que más o menos te den una idea. Ahí voy. Sí. Por ejemplo, miren, la mano, el día de un poquito más adelante la cámara, la mano de ella está muy pequeñita, ¿sí? Y sus manos son muy frías. Entonces, ahí, este, ella, ella batalla mucho en amasar. A diferencia de, de, gracias Anel, a diferencia, eh, mía, que por ejemplo, yo tengo las manos muy gruesas, muy gordas, y yo necesito, este, un aditamento especial. Si quieren, denme un segundo para, para enseñarles cuál es el aditamento que yo ocupo para, para amasar este tipo de, o de masas, demme un segundito. Gracias. 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 Anel. Me imagino que ese mismo problema sucede contigo, Bere. Berenice. Hola, chef. Fíjese que no, sí, este, corto mucho, bueno, caliento mucho las masas y yo trabajo con raspa o, este, o así como meto las manos al agua, este, fría y me la seco y luego vuelvo a trabajar porque sí, este, son muy calientes mis manos, tan chicas, pero sí son muy calientes mis manos. Ok, sí, te digo, tienen que tener muchísimo cuidado con ese punto, te digo, más que nada que vayan conociendo la textura y si no quieren batallar, mira, con uno de estos, están súper baratos, sí, con uno de estos amasadores de masa, con este, ¿verdad? Este, alguna pregunta, alguna otra pregunta que ustedes tengan, chicos, antes de pasar... ¿No se venden ese amasador? Mira, te voy a decir la neta, este yo lo conseguí en el tianguis, en 10 pesitos, como hay gente que no sabe qué es lo que traen en los tianguis, sí, mira, 10 baros, sí, este, nada más, mira, fíjate bien la forma, para que vayas y lo busques mañana en el mercadito, en el del domingo, el del sábado, en el que quieras. O en cualquier, de materias primas, ahí también se pueden localizar. Bueno, pero ahí está más cariñosito. Sí, yo lo conozco como raspador, porque sí, también, yo tengo ese problema y lo uso mucho. Exactamente, Marisol, ¿verdad? Es correcto. Marisol Lávila, sí, ya te conozco la voz. Este, ok, ¿alguna otra pregunta, chicos, que tengan? Pero sí, en materias primas, Chuyito, en materias primas o en Echivi también lo venden. En el área de, este, en el área de, de, donde ven todo lo de panadería y repostería. En pasillo 4 lo puedes encontrar. Ah, en el pasillo 4, muy bien. Este, chicos, ¿alguna otra pregunta que tengan? Ok, vamos a seguir. Después de aquí, Marisol, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Marisol. Ay, pensé que le había picado al micrófono ya. Las masas pertenecientes a esta familia no son elásticas, por lo tanto, carecen de cuerpo y son quebradizas. Se debe de manejar con cuidado y certeramente para evitar romperlas. Es necesario refrigerarlas antes de moldearlas y hornearlas para evitar que se encojan. Ok, gracias, Marisol. Aquí, chicos, es muy importante el punto de que, si están trabajando las masas aquí en Nuevo León o en algún lugar que esté muy caliente, es importante que esta masa se refrigere de perdido 30 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la empiezas a trabajar al instante o si la empiezas a trabajar ahí rápidamente, lo que va a suceder es que esta masa, como está compuesta de pura grasa, se te va a hacer un pegosteadero, como no tienes una idea. Entonces, es muy recomendable que esta masa se trabaje con anticipación. Por ejemplo, que la hagamos con unos 30 o una hora, 30 minutos o una hora de anticipación para ya posteriormente llevarlas a cortar y a hornear. ¿Por qué? Porque esta masa, recuerden, está compuesta de un 50% de materia grasa. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado en esto. Dice que debemos de refrigerarlas. Aquí el punto importante que yo quiero que ustedes tomen, o que ustedes, bueno, sí, que tomen en cuenta, es de que se tiene que refrigerar para que no se nos vaya a aguardar mucho la masa. Y otra de las cosas, si se encoge, es porque amasaste de masa. No hay de otra. ¿Vale? Estas masas no se deben de encoger, al menos que tú hayas desarrollado la liga del gluten, por eso es de que va a estar encogiendo la masa. Este, por favor. Luis, ¿me puedes ayudar a leer esta diapositiva? Creo que ya llegaste, te diría que llegaste. Luis, Luis. Luis Herrera. Giovanni, bueno, ya te vi que llegaste, Giovanni. ¿Me puedes ayudar a leer esta diapositiva? Dice, mezclar, dice método, mezclar la harina con la grasa. Este paso se hace incorporando cubos de mantequilla fríos en la harina con las yemas de los dedos, con la finalidad de obtener una preparación con consistencia arenosa. Ok, gracias, Giovanni. Aquí la metodología seguida es de que vamos a integrar los cubos de mantequilla o de manteca, lo que ustedes estén utilizando, y vamos a empezar a integrarlas con las yemas de los dedos, hasta lograr obtener una consistencia arenosa. Del color blancoso de la mantequilla, de la harina, perdón, vamos a lograr obtener un color arena, como la arena del mar. Vamos a lograr tener una consistencia arenosa y un color arenoso. Entonces es muy importante, aquí lo importante en este punto es de que se haga con las yemas de los dedos y que los cubos de mantequilla, si es mantequilla, que los cubos de mantequilla estén un poco fríos. Que no vayan a estar ahí aguados, porque si no ya bailaste. Después dice agregar ingredientes secos se integran con las yemas de los dedos. ¿Sale? Te comento, con las yemas de los dedos vamos a ir integrando, 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 sin meter toda la mano para no desarrollar el gluten, ¿no? El gluten ya habíamos hablado que es lo que trae, es la proteína que trae la harina para poder generar la elasticidad en la masa. Después dice incorporar los ingredientes líquidos. Deben de añadirse poco a poco con las manos y sin dejar, sin trabajar demasiado la masa. ¿Vale? Después dice refrigerar durante 30 minutos. Este paso permite que la grasa se solidifique nuevamente y la masa adquiera estabilidad. De esta forma resultará más fácil moldearla o cortarla. ¿Sale? Entonces es muy importante que aquí este punto, nosotros, es lo que te comentaba, si estás aquí en Monterrey o en algún lugar que haga mucho calor, hay que refrigerarla por lo menos 30 minutos para que tú puedas trabajarla, porque si no va a ser un desorden, como no tienes una idea, ¿eh? Tienen que tener muchísimo cuidado con eso. Después dice moldear o cortar la masa. Se debe estirar la masa en una mesa de trabajo ligeramente enharinada. Aquí, algo que les hago mucho hincapié y más en esta masa, más, más, más en esta masa, es de que donde ustedes vayan a trabajar la masa tenemos que enharinar, porque si no se nos van a adherir las piezas. Acuérdense, vamos a estirar y vamos a cortar. Entonces al momento que tú quieras despegar una figurita o lo que tú estés haciendo, va a ser imposible porque se va a quedar adherido a la mesa. Entonces tenemos que enharinar para poder cortar y despegar fácilmente. ¿Sale? Sin que se rompa y sin que se pegue. Después dice explicación técnica. Marta, ¿todavía andas por aquí, Marta Garza? Marta, Marta. ¿Escuches? Escucho. Estuve viendo el video que subió a través del vivo con su hijo, de las hojarascas, es algo similar, ¿no? Efectivamente, la hojarasca es el... La hojarasca es una masa quebrada, ¿vale? Sí, es que se parece mucho al procedimiento ahorita. Efectivamente. ¿Marta Garza todavía anda por aquí o ya se nos fue? Aquí estoy, pero el sistema se me está yendo a cada rato el... Ah, que yo dije, no, ya voy a estar echando allá unas galletitas. No, ya te me antojó todo, ya quiero merendar. Y con cafecito, ¿no? Y ahorita a la tardecita es como tal y lluviosa, este, para un cafecito y unas galletas, ¿no? Claro. ¿Esclar la explicación técnica? ¿Nos puedes ayudar con esta diapositiva, Marta, por favor? Mezclar la explicación técnica, mezclar la mantequilla, bájale. O la harina sirve para impremiabilizar las partículas de harina por medio de una película delgada de grasa. Cuando la harina entra en contacto con los ingredientes líquidos, estos son absorbidos lentamente, lo cual resulta en panes quebradizos y crujientes. Muchas gracias, Marta. Aquí lo que te estoy explicando, chicos, es de que cada una de las moléculas de harina es recubierta con grasa y así vas a impedir que los líquidos entren directamente, ¿sí? Sino que se vayan absorbiendo lentamente y así es de que, como vamos a generar, de que en lugar de que se adhieran las moléculas, lo que van a hacer es de que se van a adherir, pero lentamente, pero no van a quedar por el completo. Sí, no van a generar la malla elástica y van a generar una elasticidad, sino van a quedar unidas, pero por el poco líquido que les entró. No sé si me explico bien con esta explicación, si me están entendiendo esto. O sea, de que granito, o sea, granito de harinas no se llegan a unir porque están cubiertas o impermeabilizadas con grasa. Y entonces eso es lo que hace lo quebradizo de la masa. ¿Vale? No sé si me logré explicar. Chicos. Sí, sí. O sea, lo que dices es que cuando se juntan, digamos, todas esas moléculas, nada más, digamos, que se juntan de una manera muy débil, maestro. Efectivamente. Efectivamente. Que al momento de que nosotros le clavamos el diente, se quiebra de volada. ¿Sí? A diferencia de un pan que va como una masa fermentada, que va amasado. Mira, por ejemplo, esto, mira, lo hago así y rápidamente quiebra. De hecho, no sé si ven y salta el... Mira. Son como las polvorones. Efectivamente, son como los polvorones. O sea, ya ven que el polvorón lo muerden y rápidamente se quiebra. Y eso es lo que se logra hacer al momento de recubrir... Este... Al momento de recubrir el... Las moléculas de harina con lo que viene siendo grasa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan ustedes hasta aquí? Jóvenes. Son así como galletas, chef. En general. Sí, efectivamente. Por ejemplo, de hecho, aquí vienen la... Los ejemplos. Ejemplos tenemos de panes... Ejemplos de panes de masas quebradas. Tenemos el polvorón, el biscuit, el marranito. Son ejemplos de masas quebradas. ¿Vale? Oiga, maestro, ¿y el biscuit por qué es más, este, blandito? Es que depende también del panadero. Por ejemplo, los biscuits de... Los biscuits del Kentucky. Ya ves que están muy polvosos. Así es como realmente es un biscuit. Porque he probado otros biscuits y están hechos con una masa más, este... Como te digo, como que ya activaron el gluten. Y esos biscuits, la verdad, que a mí no me gustan. Me gusta más que sepan así como que a mantequillita. Y que estén así como polvientos, ¿no? Los biscuits de Costco están muy buenos. Igual también se rompen. No los he probado, fíjate. O sea, así como una galletita en boca, ¿o no? No. Se ponen así bien suavecitos y con la mantequilla y mermelada. Guau, deliciosos. Bueno, pero ese ya... Es que ese ya le están metiendo otra masa. ¿Ya? Sí. Digo, originalmente el biscuit debe ser a base de igual. 50% de mantequilla o materia grasa y el 100% de harina. Para lograr obtener esa consistencia. Chef, ¿hay una diferencia entre lo que es la mantequilla y la manteca en el resultado final? Por ejemplo, la manteca, por lo general, es para... ¿Cómo te puedes decir? Galletas más tradicionales, Giovanni, como estas, como la ojarasca. ¿Sí? Este, ya por ejemplo, para galletas, ya... Por ejemplo, las demás tipos de galletas. Por ejemplo, las chocis, los polvorones, todas aquellas ya son una base de mantequilla. Las sables que hicimos la otra vez también son. Las sables, las sables, son una base de mantequilla, sí. ¿Sí? Ok, chicos, ¿alguna pregunta que tengan ustedes hasta aquí? Jóvenes. Ok. De aquí quisiera abordar estos temas o estos puntos que son muy importantes para todos nosotros. Bueno, los chicos que ya estuvieron trabajando conmigo en cocina, pues ya conocen esta terminología. Este, del mise en place. Pero hay algunos que no conocen esta terminología y me gustaría que tomaran nota, ¿no? En panadería, esta palabra que se llama, que se menciona como mise en place. O mise en place. Este, en panadería es sumamente importante contar con todos los ingredientes o preparaciones listas y pesados, así como tener todos los utensilios limpios en la mano antes de comenzar a elaborar cualquier receta. Aquí, ¿a qué se refiere mise en place? ¿A qué se refiere? M mise en place se refiere a tener todo listo antes de iniciar una receta. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo voy a hacer unas galletas, tengo que tener la harina pesada, los huevos pesados, la azúcar pesada, la manteca pesada, y no ir de que, ah, me faltó manteca, ah, me faltó sal, ah, me faltó azúcar, ah, me faltó... No, todo lo tengo que tener listo y a la mano, ¿sale? Este, como por ejemplo el video que les compartí, no sé si lo lograron ver en la página, en el grupo de ustedes de panadería, el video que les compartí, donde, este, en ese video les compartía y les decía, miren, aquí, y yo tenía todo en bowls, y ya solamente iba agregando, ¿no? Iba agregando e iba explicando. A diferencia de que, a ver, espérenme, déjenme por la mantequilla, espérenme, déjenme peso esto, espérenme, déjenme... No, así no se trabaja, y así no se trabaja en la panadería, ni en la, ni en lo que viene siendo, este, alimentos y bebidas. Todo tiene que ser, todo tienes que tenerlo listo antes de iniciar una receta, ¿sí? Todo, desde ingredientes hasta utensilios. Es muy, es de suma importancia ese punto, ¿sale? No sé, Andrés, este, Cori, Vanessa, la, Vanessa también, este, Vanessa Carolina, Vanessa Roca, no sé si, si me explico, digo, porque la mayoría de los demás chicos ya saben esta, esta terminología. Sí, 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 me parece bien, Nato. ¿Sí? Sí. ¿Cori? ¿Cori? Cori, 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 se nos, se nos quedó dormida. ¿Vanessa Roca? Sí, chef. ¿Vanessa Carolina? Sí. ¿María Catalina? ¿Sí? Ok, bueno, ahí creo que, que tienen problemas con el micrófono. Los demás chicos, pues es por demás preguntarles, ¿no? A Giovanni, a, este, Giovanni, Chuyito, o sea, esas eran cosas que hacían ustedes de, 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 todos los días que realizaban una receta, ¿eh? Entonces, esto es, esto es por demás comentarlo con ustedes, este, todo, todo lo que vayamos a ocupar tenemos que tenerlo listo, pesado, este, todos los utensilios limpios y a la mano para poder realizar o elaborar una receta, ¿sale? Ok, después el pesado, este, Chuyito, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? No, perdón, ¿Vanessa Carolina? Pesado, para obtener panes de un tamaño uniforme, la masa se debe dividir en porciones del mismo gramaje. El peso de las porciones de masa dependerá del tamaño del pan, ¿para qué deseamos elaborar? Ok, aquí, chicos, gracias. Aquí, chicos, es muy importante, muy, pero muy, pero muy, pero demasiado importante, ¿sí? Que, este, realicemos el pesado de las piezas, ¿sí? ¿Para qué? Principalmente, principalmente para que todo, todos los panes salgan uniformes, no vayan a salir unos más grandes que otros. Entonces, es muy importante que nosotros, ¿sí? Realicemos el pesado para que el producto salga bien, para que el producto salga bonito, que se vea uniformidad, que se vean profesionales, ¿sí? No que se vaya, que se vaya a ver así, ala y se va. Por ejemplo, tenemos el bollo, es un ejemplo, 30 gramos, el pan dulce, 80 gramos, pan de muerto o rosca reyes, 150 gramos, ¿sale? Ok, después el boleado, este, Beren, ¿me ayudas, por favor, a leer esta? Sí, chef. Boleado, el objetivo del boleado es redondear las porciones de masa para formar una capa exterior delgada y terza, capas retener el bióxido de carbono. Capas, perdón, de detener el bióxido de carbono. Es importante realizar adecuadamente para evitar en los panes fugas de gas, causando que se deforme durante el horneado. Ok, muchísimas gracias, Beren. Aquí, este punto del boleado, o de formar las bolitas, me imagino que eso lo has visto en el HIV, este... Vanessa... Vanessa Roca. Mande. No sé si has visto que, por ejemplo, ellos lo que hacen es agarrar y empezar a bolear. Sí, de hecho, yo lo he hecho. Bueno, el objetivo del boleado es generar una capa alrededor de lo que viene siendo el boleado, como una película o como algo que abrace para que eso encapsule y no deje que se fugue lo que viene siendo el bióxido de carbono. Bueno, estamos de acuerdo, eso es algo muy, muy importante. Por eso es de que el boleado por la parte exterior tiene que quedar terso. Y aparte, por la parte de abajo, quedar un orificio para que por ahí entre la oxigenación y el oxígeno haga que se produzca más bióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguien tiene una pregunta en este punto? Ya que es muy importante el boleado. Chef, hay veces que yo, bueno, no hay veces, la vez que me puse ahí con mis compañeros a bolear para hacer el pantorrión, sin malo recuerdo, a mí no me salían muy bien las rueditas. Entonces, mis compañeros me decían, es que las tienes que apretar para que el pan salga bien. Pero, ¿qué diferencia hay en que las aprietes o queden como queden? No, la importancia ahí, Vanessa, la importancia es la posición de la mano. La posición de la mano es esta, mira, así. Que, por ejemplo, muchas personas lo que hacen es hacer esto. Y así nunca vas a hacerle nada a la masa, nunca la vas a lograr bolear. La cuestión es hacerle así, mira, así y empezar a hacer movimientos rápidos. Sí. Y esto lo que va a hacer es de que, esta parte de los dedos es que va a hacer que te vaya encapsulando también. Sí, es muy importante que pongas así la masa. La mano, perdón. Porque no te hacen esto, así. Y así no le das la masa, es así. ¿Sí? Ok. ¿Sabes? Ok. Pregunto a alguien, escucho. Pero usted dice que tiene, debe quedar un hoyito por debajo de la bolita. Bueno, por ejemplo, si tú lo ves por la parte de abajo, va a quedar como un orificio donde hiciste la unión. ¿Sí? Haz de cuenta, va a quedar como un puntito. Por ahí es donde absorbe la oxigenación. Como un ombliguito, ¿verdad? Ándale, exactamente un ombliguito. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, chicos, en esto? ¿Alguna pregunta? Ok. Andrés, ¿me puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Ingredientes esenciales en la elaboración de pan. Harina. La harina se puede obtener de muchos tipos de cereales y semillas. Sin embargo, aquellas con las que se tienen mejores resultados en la panificación son las de trigo, centeno, cebada y avena. Por ello también se les llaman harinas panificables. Ok. Aquí quisiera hacer un paréntesis o comentarles algo. Este... De aquí, chicos, para poder realizar un pan, ¿sí? Como un bolillo, como un pan de muerto, como una rosca de reyes, como una concha, ¿sí? Es muy importante que la harina que tú vayas a utilizar tenga gluten, ¿sí? El año pasado o el ciclo escolar anterior, tuve una chica que a ella le gustaba hacer mucho lo que viene siendo los panes gluten free o libre de gluten, ¿sí? Con harina de tapioca, con harina de... Con harina de papa, con harina de arroz, o sea, diferentes tipos de harinas, ¿sí? Y ella quería obtener un mismo... Un mismo... Una misma consistencia. Para empezar, a ver si no los confundo. A ver si no los revuelvo. Para empezar, el gluten, ¿qué es lo que va...? Quiero que ustedes me puedan comentar. A ver, Bere, a ver si me puedo hacer entender. Este, el gluten, ¿qué es lo que va a aportar, Bere? Por ejemplo, en una masa, cuando tú haces una masa, por ejemplo, como para concha. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a aportar elasticidad, ¿no? En principio, en el momento del amasado. Si generamos gluten, pues va a haber elasticidad de la comida. Este, y este, pues prácticamente va a generar, va a hacer que el pan, pues quede esponjoso, suave, ¿no? También. En cambio, me imagino que si lo hiciera con otro tipo de masa, pues la mayoría de los cereales no tienen la cantidad de gluten que tiene el trigo o la harina de trigo. Entonces, por ejemplo, el maíz, que no tiene la misma cantidad de gluten que el trigo. Entonces, por eso, siempre quedan este tipo de panes un poco más pesados. Ok, y bueno, por ejemplo, Bere, ahí ya que creo que sí nos estamos dando a entender. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago con una harina de maíz, ¿sí? Yo le agregara levadura, ¿qué crees que sucede? Por ejemplo, que yo quiera hacer un pan con una harina de maíz, ¿qué sucedería si yo le agrego la levadura? Pues yo creo que no, no se escaparía, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no hay gluten, no hay que permeabilice esa... No hay quien haga la unión de molécula y molécula. Ajá, ajá. ¿Sí? Sí, chicos, no va a haber algo que haga la unión de molécula y molécula, y entonces, como va a estar abierto, sí se va a poder unir, pero muy poco, ¿sí? Y a lo mejor si le pones levadura, sí va a crecer, pero muy poco, ¿sí? Por ejemplo, como va a haber espacios abiertos en lugar de que estén cerrados, va a haber espacios abiertos, por aquí se va a fugar el dióxido de carbono y no va a permitir que crezca. Sí va a crecer, pero se va a estar fugando, ¿sí? Sí, entonces era lo que yo le explicaba a la chica, ¿sí? Bueno, a mí... Yo tengo una experiencia que igual tuve a una chica así, la señora no le gustaba utilizar nada que fuera procesado, ni mantequillas, ella llevaba... Bueno, aquí en Chiapas tenemos una mantequilla que se llama mantequilla lavada, que es una mantequilla casera, prácticamente es la nata, y se lava con agua fría para quitarle el exceso de líquido. Entonces queda una nata muy amarilla y con esa se trabajan algunos panes, pero panes tradicionales. Entonces pasaban muchos accidentes porque ella a la fuerza quería, se empeñaba a utilizar ingredientes en repostería así naturales. Y pasó una vez que hicimos unos panes y le quedaron súper estriados, y me imagino que es por eso también, porque como no hay gluten, pues se estrían las masas, ¿no? Y por eso hay fuga del oxígeno, ¿no? Efectivamente, del bióxido de carbono. Entonces, ahí es lo que yo les comento, o sea, es muy importante que ahorita ustedes sepan, de hecho, con el nuevo etiquetado que hay aquí en la ciudad, en México, con el nuevo etiquetado que hay en México, ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas que nos estaban vendiendo que nos hacen un resto de daño. Los refrescos, los cereales, las barritas esas energéticas, o sea, si ustedes ponen atención, o sea, el nuevo etiquetado ha llegado para que ustedes se den cuenta la realidad de las cosas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, sí hay cosas que se pueden suplementar, o se pueden, pero, por ejemplo, para un pan integral, para que te quede una buena consistencia, tiene que haber un porcentaje de lo que viene siendo harina de trigo, ¿sí? Refinada y harina de trigo integral. ¿Para qué? Para que le ayude un poco a poder leudar, porque si no, como comentó Bere, los panes van a quedar muy pesados, no van a lograr hacer esa fermentación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es muy importante que ahorita, desde ahorita, ustedes sepan esa diferencia, ¿no? Porque te digo, ella decía, no, es que yo quiero, la primera vez que lo que quiso hacer el experimento, me pidió que si hiciéramos una pizza, ¿sí? Sí se la logré formar, sí se la logré hacer, que se viera bien, pero el pan no fermentó como tal cual, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tenemos la presencia del gluten. ¿Estamos de acuerdo? Después de aquí, ¿alguna pregunta con eso, chicos? A ver si no los confundí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ok, tenemos ingredientes esenciales en la elaboración del pan. Perdón, gracias. Escucho, escucho. La pregunta es, por ejemplo, yo quisiera hacer una pizza, pero la que yo quiero hacer es que sea muy delgado lo que es la masa. ¿Esa se podría lograr agregando 50 y 50 de harina de trigo y harina integral? Bueno, si la quieres así que esté súper delgadita, súper, súper delgadita, tendríamos que extender... ¿Fuiste a la clase que hicimos de pizzas en la casa de Javier? No, ahí falté. Ok. Bueno, ahí lo que hicimos es extender la masa como si fuera una tortilla de harina. Ah, ok. A dejarla de ese grosor para que quedara súper, súper delgadita y así poder obtener esa consistencia. ¿Va? Pero entonces, ¿las mismas proporciones de la fórmula que nos dio? Sí, la misma proporción, nada más dejarla súper, súper delgada. Ok. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Oiga, maestro, se me ocurrió que con esas harinas que usted dice de papa y de todo eso, ¿se podría hacer entonces esa sí una galleta? Sí, mijo, sí, 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 una galleta sin problemas, ¿eh? Pero bueno, si tú le propones esto a una persona que está utilizando ese tipo de harinas, te va a sacar otra bajo la manga, que va a ser la grasa, mijo, que le estamos viendo aquí. Tío, porque sí, experimenté muchas cosas con ella. La verdad, no me enfadó, porque la verdad, tuve muchas experiencias, porque, bueno, ella no lo hacía nada más por así, por joder, ahora sí que digamos, ¿no? Si no lo hacía porque tenía un familiar que no podía comer absolutamente nada de grasas, de harinas, entonces, pues ella se aprendió, se metió para poder buscar alternativas, ¿no? Tener las bases como ustedes las están teniendo y tener este conocimiento que ustedes están teniendo y poderlo traspolar o poderlo transmitir a lo que ella quería, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también tuvimos la complicación de que, bueno, este, de que manteca de coco, o sea, de hecho, por ejemplo, azúcar, este, ella llevó un azúcar de coco, este, la verdad, conocí muchos ingredientes que la verdad no los conocía, este, pero, súper caros. Y te, y muchas veces no te da las mismas consistencias, mijo. O sea, sí se pueden hacer galletas con eso, pero, por ejemplo, ahí te, si tú quisieras venderlo para una persona como, como ellos, que, que comen libre de, de grasas saturadas y todo este rollo, sí te van a decir, no, pero, pues, bueno, no necesito que, no quiero que lleves esa grasa, te quiero que lleve otra, y entonces ahí te va a ir saliendo otra, y otra, por ejemplo, van a ser los azúcares, te digo, y ahí, pues, sí, sí se puede, ¿eh? Sí se puede, este, pero sí vas a tener muchas trabitas, ¿sí? Este, otra de las cosas, escucho, escucho. Yo creo que sí es importante decir así en general, bajo la experiencia que usted tiene, y pues yo también he tenido un poquito de experiencia en esa onda, este, yo siempre les digo que no va a quedar el mismo resultado del cual estamos encontrados, no, ni en apariencia, ni en sabor, porque realmente, por más que se busque, en serio, a veces lo pinta muy bonito en el internet o en las revistas, pero recordemos que están retocados, ¿no? Y realmente no queda ni el mismo sabor, ni la misma apariencia, ni la misma consistencia. Efectivamente, de hecho, por ejemplo, es muy importante lo que comenta Berenice, es muy, muy importante, y es cierto, ¿eh? Así lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en internet, lo pueden ver en, de hecho, hasta tú lo puedes ir a comprar a, a los de, estas, las barritas energéticas de All Brand y todo eso, y por ejemplo, te las venden, ¿no? Que gluten free, y que cero azúcares, y que esto, y que lo otro, y por ejemplo, si tú te pones a leer bien la etiqueta, te das cuenta de muchas cosas, ¿eh? Te das cuenta de muchas, muchas cosas, pero sí es muy importante lo que dice Berenice, no vas a poder obtener la misma consistencia, nunca va a ser lo mismo, nunca, 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 ¿sí? Sí, este, yo trabajé hace dos años, a ver, tres años, para una empresa, no voy a decir de cómo te llaman, porque después no me traen pedos, yo trabajé para una empresa que venía de Francia, este, me contactaron, llegaron aquí, este, hablaron conmigo, traían un producto que estaba hecho a base de, no voy a decir el producto, porque también ellos nomás lo manejan, un producto que era sustituto de, lo que viene siendo gluten free, o sea, era un producto que hacía un sustituto, este, libre de, que tú podrías utilizar ese tipo de harinas, este, pero te daban un sustituto para sustituir el gluten, y te daban un sustituto de azúcares, ¿sí? Te digo, pero ya por ejemplo hicimos pruebas, y luego le digo, chavo, pues así es como van a quedar, ¿no? Es lo que dice Beria, o sea, es que así queda, ¿sí? Por ejemplo, este, un ejemplo, te dicen que están libres de azúcares, lo que viene siendo la, la, por ejemplo, las barras energéticas, para acabar rápido, dicen, no, que no lleva azúcar, ni esto, no lleva azúcar, sí, en realidad no lleva azúcar, porque utilizan un ingrediente que es más económico, alguien sabe que, qué ingrediente utilizan para las barras energéticas, no lleva azúcar, lleva otro ingrediente que es mucho más económico que el azúcar, el Nutra-Suite, ese y la, la, la fructosa, fructosa, exactamente, ¿sí? Y esa, si supieran cómo hace daño, ¡ay! Hace daño como ustedes no tienen un idea, ¿por qué? Porque es un producto industrializado, ¿sí? Son endocolorantes, pues. Eh, bueno, hay, seudocolorantes, sí, eudocolorantes, pero este producto, ¿sí? A ver, tienen tiempo porque con este tema me extiendo demasiado y como me gusta mucho, este, es algo que, que me apasiona demasiado. Este producto, siendo un producto industrializado, ¿sí? Tu cuerpo tiene mucho más trabajo, o, por ejemplo, batalla mucho más para expulsarlo, ¿sí? No es lo mismo que te comas un azúcar de caña, así que, que tú muerdas la caña, ¿sí? O que tú endulces con caña, o con, por ejemplo, con piloncillo o panela, como lo conozcan en, en, en sus estados, ¿sí? A endulzarlo, por ejemplo, con un azúcar refinada, ¿estamos de acuerdo? Acuérdense, ¿cómo se escucha? ¿Cómo, cómo se dice? Azúcar refinada, ¿sí? La azúcar refinada pasa por un proceso de refinamiento, un proceso ya químico, de ácido absórbico para poder pintarla, para que no se vea así como se ve, ¿sí? Por ejemplo, a la harina, ¿cómo se le llama? Tenemos la harina, la harina integral y la otra harina, la normal, ¿cómo se le llama? A ver ahí, Beren, si nos puedes apoyar. ¿Refinada? ¿Refinada? Reina refinada, entonces está pasando por un proceso de... Refinamiento. Un proceso de refinamiento, un proceso químico, para blanquearla, ¿sí? Y muchos le hacen el feo a la harina integral y la harina integral es lo mejor que puedes comer, ¿sí? Es lo mejor porque viene tal cual como viene del grano, ¿no? Estamos de acuerdo, entonces muchas personas se equivocan y quieren, por ejemplo, empezar a comer ese tipo de cosas, es lo que dice Beren, o sea, muchas veces te lo venden muy bonito y te dicen, no, sí, así, esto y lo otro y esto y lo otro, pero no es cierto, no es cierto, ¿sí? A mí que me tocó trabajar con esta empresa que hizo productos para otra empresa importante aquí en México, me di cuenta de muchas, pero muchas, pero muchas cosas, ¿sí? Entonces, te comento, igual sucede con la panadería que se trabaja en los centros comerciales, con la panadería que se trabaja a altos, este, a, 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 en lugares, pues, comerciales, que a una panadería normal, a una panadería como lo que vamos a hacer nosotros, o sea, que es una panadería limpia, una panadería artesanal que se va a ir tal cual como es, o sea, nosotros vamos a hacer lo que viene siendo las formulaciones desde cero, ¿sí? No vas a comprar el mix ese que está lleno ya de muchísimos químicos, ¿no? Te digo, tenemos que prestar muchísima atención a ese punto, a ese punto, y sí, algo muy importante de que no vamos a poder obtener las mismas consistencias, este, como las que se tienen en el mercado, ¿no? Después tenemos grasas, este, Marta, ¿me ayudas por favor a leer esa diapositiva de grasas? La función principal de las grasas en la panadería es la de otorgar a las masas suavidad y humedad. Gracias a sus propiedades emocionantes, un pan sin grasa tiene una vida de anaquel muy corto, pues se endurece rápidamente y su migajón muy seco. Ok, gracias, Marta. Aquí, bueno, la grasa, la función principal va a ser, este, darle suavidad y humedecer lo que viene siendo la pieza de pan, ¿no? Es la función principal. Este, creo que aquí no hay mucho que explicar o no hay mucho que abordar. Otra de los puntos, discúlpenme, pero aquí ya, ahí ya, hasta ahí se terminó la presentación, pero otro de los ingredientes también importantes, por ejemplo, el azúcar, pues obviamente a algunos panes le va a dar, le va a dar sabor y, por ejemplo, la función del azúcar cuando estamos utilizando una levadura, la función principal va a ser darle el alimento, ¿no? Va a ser el alimento de la bacteria para que su reproducción sea más fácil. El líquido, pues, líquido, pues no podemos obtener un amasado o una masa. Este, el líquido principalmente es para, para darle forma o unir todos los ingredientes. Perdón, este, y aparte darle temperatura, ya sea a una masa quebrada, perdón, ya sea una masa quebrada, ya sea a una masa, este, fermentada, darle también una temperatura. Este, esa es la función principal del líquido. ¿Por qué hablo? ¿Por qué digo líquido? ¿Por qué lo abro así en el abanico de posibilidades? Ya lo habíamos hablado, líquido, eso no solamente puede ser el agua, sino, por ejemplo, podemos tener cerveza, podemos tener leche, podemos tener pulque, podemos tener infinidad de líquidos que podemos agregar a la masa, ¿no? Por ejemplo, la sal, ya sea en un producto salado o en un producto dulce, la sal va a ser, va a alinear lo que viene siendo los sabores. La función principal de la sal es, en un platillo o en un ingrediente, es cuando tú lo agregas, lo que va a hacer es de que va a alinear los sabores. Cuando, por ejemplo, no hay presencia de sal en un alimento, lo que pasa es de que los sabores están disparejos, ¿no? Los picos de sabores están disparejos, date cuenta cada quien trae su propio cotorreo, ¿no? Ya, por ejemplo, entra a la sal a la preparación y lo que va a hacer es de que los va a alinear a todos y después ya vas a tener un sabor definido, ¿sí? Por eso es cuando ustedes prueban algo y no tiene sal, pues date cuenta, no te sabe a nada, no tiene sabor. Va a ser en cambio, entra la sal y lo que hace es alinear los sabores para que tú puedas, este, tú puedas apreciarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la composición más que nada. De las levaduras ya hablamos, este, ya hablamos de esos puntos, principalmente estos eran los que me faltaban, este, no sé si ustedes tengan alguna pregunta sobre esto que estamos hablando el día de hoy, en general, chicos, chicas. Chef, una duda. Escucho, Marisol. Sí, este, lo que viene siendo la melaza, la miel, eh, hizo, hay una miel oscura que ahora traen también, esas pueden entrar como sustitutos de azúcar o son cosas completamente diferentes. Pero ¿cuál, cuál miel, mija? A ver, no voy a hacer la de maple porque la de maple también es un mugrero brutal, ¿eh? No, no, hay, ya ve que le dije que mi hermana había ido un curso. Ajá. Y, bueno, una es, trabajaron con la miel, con la miel de agave y con otra que no es la de maple, pero es como una miel oscura que así la manejaban ellos, este, no sé si tienes la, es una miel de abeja negra, así, así la, luego, luego le llevo, o foto, le llevo el botecito, pero ellos están manejando como sustitutos de azúcar. Si entrarían, o sea, sí. Sí, 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 entra como sustituto de azúcar. De hecho, por ejemplo, yo, eh, la verdad, le estoy sincero, este, aquí en mi casa, de hecho, las galletas que yo hice el domingo, eh, están casi todas, eh, no, aquí en mi casa no se come pan, este, no se comen harinas, eh, más que nada porque sí, eh, leí un libro que el que les comenté de cerebro de pan y quedé como que un poquito traumado, este, y por ejemplo, pues, eh, a lo mejor no, no llevar la supervida, pero pues sí, no matarme lentamente, ¿no? Porque, por ejemplo, comer azúcares en exceso, comer, este, eh, lo que viene siendo azúcares, comer lo que viene siendo harinas, es algo que te va matando lentamente, eh, aunque ustedes no lo crean, se los digo por experiencia propia, este, ahorita, si quieren, les comento cuál fue mi experiencia propia en esto, este, pero sí, por ejemplo, todo lo que tú puedas utilizar como sustituto es muy, muy válido, o sea, por ejemplo, la miel, o por ejemplo, la, este, el piloncillo también es muy bueno para su, para utilizar como sustituto de azúcar, ojo, 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 lo que viene siendo, eh, piloncillo, ¿sí? Ojo, Marisol, no quiero, no quiero comentarte que agarres el piloncillo, le des mordidas al piloncillo, o, o te des unas cucharadas de, 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 de abeja, ¿no? No, no, o sea, todo a cantidades moladas, ¿estamos de acuerdo? El piloncillo con una rebanada de queso panela. Efectivamente, miren, este, si me dan espacio para poder comentarles un poquito de la experiencia propia que yo tuve, este, la cuestión de, por ejemplo, el consumo de, de harinas, el consumo de azúcares, el consumo de, de grasas en altos, en altos niveles, este, yo llegué a un punto, yo pesaba, bueno, ahorita estoy gordito, ¿verdad? Pero yo pesaba casi ciento y tantos kilos, ¿no? Este, bajé más de veintitantos kilos, eh, pero, por ejemplo, yo llegué, me empecé a sentir mal, este, mi cuerpo empezó a tener diferentes tipos de, o sea, empecé, mi, mi, mi cuerpo empezaba a cambiar, ¿no? Me empezaba a sentir diferente y todo el rollo, este, yo voy con el médico, eh, me empiezan a hacer chequeos y todo el rollo, este, y me dijo, ¿sabes qué? Pues los triglicéridos los traes por las nubes, ¿sí? Dice, síguele así y, pues, cualquier día de estos te va a dar un infarto y ahí vas a quedar, por la edad que tienes. Dice, como no, tu corazón, tu corazón aún no está tan, este, tan maduro, ¿sí? Pues un infarto a esta edad, pues va a ser un infarto fulminante y te lo va a destrozar, ¿no? Entonces, este, ya, eh, pues me dieron pastillas para bajar triglicéridos, pero más que nada lo que yo pienso, y de los triglicéridos, pues viene el siguiente paso que es la diabetes, ¿no? Entonces, este, haz de cuenta como que los triglicéridos es como que el, 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 como que el aviso, ¿no? El cuerpo es muy inteligente. Fíjate que me quedé con este, con esta frase de lo que viene siendo esta chica que estuvo con nosotros el año pasado, Blanca, este, me quedé mucho con esa frase de que el cuerpo es muy inteligente. Este, el cuerpo te da muchísimas señales, una cosa es que nosotros no, no nos quedamos dar cuenta, ¿sí? Entonces, este, a mí, yo empecé a, a tener esos cambios, pero yo no quise ser dependiente del medicamento, yo no quise, dije, no, sabes qué, yo, imagínate, pues me voy a curar de una cosa, pero, pues me voy a, a fregar otra, los riñones, el hígado, no sé, este, por cuestiones del medicamento, y yo empecé a buscar alternativas, ¿no? Y empecé a leer, y empecé a investigar, y pues logré encontrar todo este, todo esta, toda esta verdad, ¿sí? Porque es la verdad, ojo, ojo, lo que estoy diciendo es solamente para personas que apenas van a, van a, o tienen síntomas de que van a empezar, o síntomas de que apenas está iniciando esto, no quiero decir que esto es para, para personas que ya tienen muy avanzada, ya sea una diabetes, ya sea, este, una, eh, hipertensión, una, este, ¿cómo se llama? Trilicéridos, ¿sí? No estoy diciendo que estas personas, si hacen esto, se van a curar, no, el que ya lo tiene avanzado, pues ya, pues sí tiene que cambiar su calidad de vida, pero sí cuidarse mucho, ¿no? Este, por ejemplo, yo empecé a investigar, empecé a leer, por la cuestión de los miedos de los triglicéridos, este, y yo empecé a encontrar muchísimas cosas, ¿eh? Empecé a encontrar un mundo de cosas, por ejemplo, de, 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 en mi plato del día, o sea, o mi plato diario, yo empecé a, empezar a, principalmente, eliminar todo lo que viene siendo harinas, ¿sí? La harina da una, la harina, está mal que yo esté abriendo, esté hablando de esto en un curso de panadería, pero, discúlpenme, pero, por ejemplo, la harina, eh, por lo que viene siendo el gluten, es un poco difícil de que el cuerpo lo pueda expulsar, porque se queda adherido a las paredes, y es muy difícil expulsar lo que viene siendo esto, aparte, produce inflamaciones, produce muchísimas contradicciones. La azúcar, la azúcar, estamos de acuerdo que aquí estamos utilizando azúcares que, que son azúcares refinadas, entonces, como lleva un proceso de refinamiento, ¿sí? Lo que hace es de que esa azúcar sea más difícil del cuerpo de extraerla, no es lo mismo un azúcar, ¿sí? No es lo mismo un azúcar que es un azúcar natural, por ejemplo, azúcar como la de un plátano, azúcar como la de una manzana, azúcar como, de alguna fruta, azúcar refinada, porque esas son azúcares naturales que las vas a poder expulsar naturalmente, que, más sin en cambio, agregando tú un azúcar como estas, va a batallar demasiado el cuerpo en expulsarla, ¿sí? El ejemplo que les pongo a las personas que yo hablo de esto, el ejemplo que les pongo es como un coche, ¿no? El coche da, 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 y por más que les fuerces, lo vas a acabar y la máquina va a tronar. Entonces, lo que sucede, o sea, por ejemplo, tú, vamos a hacer un recuento, ¿no? Vamos a hacer un, 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 vamos a hacer un análisis de qué es lo que comemos en las mañanas. En la mañana, por ejemplo, yo era unos tacos de harina o una, o algo en pan. En la mediodía, por más fácil, algo frito, algo ahí, este, una hamburguesa, o no sé, unos, igual, más harina. Y en la tarde, huevito, con harina o tortilla, y ahí, todos los días, o todas, mis tres comidas, o mis cuatro comidas, las di con pan, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos a hacer un análisis, hagan un análisis ustedes de cuántas veces comen pan al día, o cuántas veces comen grasa, o cuántas veces comen azúcar, y entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta que te estamos llevando una mala alimentación. Por eso es de que las personas, de, por ejemplo, este, personas del campo, personas que viven en rancherías, son más longevas, ¿sí? O tienen más, una calidad de vida más amplia, porque se cuidaban en su forma de alimentar, o sea, no consumían tanto murero como nosotros. Por ejemplo, este, consumían que tomatito, que chilito, que cebolla, que huevitos, que carnita, o sea, no, no había tanto como ahorita, ¿sí? Y, discúlpenme lo que voy a decir, pero la verdad, yo le tengo un coraje a la Coca-Cola, este, no tomo Coca de hace como cuatro años, tres años, este, ¿por qué? Porque, por ejemplo, me he dado cuenta un tío, y es un análisis que yo realicé, un tío enfermó de diabetes, porque en el rancho tú vas, y lo único que puedes comer es, como no hay agua potable, no hay agua potable en ese lugar, pues lo único, lo más cercano es tomarte una, tomarte un refresco, entonces, o sea, ¿cómo no es posible que llegue, o que, ¿cómo no es posible, cómo es posible que el camión de la Coca-Cola pueda ir hasta ese lugar? Y, por ejemplo, ¿cómo no es posible que no haya agua potable en ese lugar? O sea, este, les preocupa más que llegue la Coca, que les llegue el agua, o sea, y entonces, por eso es que ahorita, ellos se están enfermando más, porque tienen, les están llevando el acceso, la Bimbo, la Coca-Cola, todos esos güeyes están llegando ahí, ¿sí? ¿Por qué? Y eso es lo que les está haciendo a ellos, que se enfermen, porque tenían vidas más longevas, porque antes no había acceso tanto a los refrescos, o a los panes, o a lo que tú quieras, en esos lugares. O sea, sí, sí comen un panecito, pero una vez a la semana, o a la nochecita nomás un panecito, pero ahorita ya, o sea, este rollo está cambiando, entonces, por eso es de que yo les digo, o lo que comenta Marisol, de buscar sustitutos de azúcar, buscar sustitutos, o sea, la verdad, les recomiendo que sí, lleven una vida un poquito más limpia, por ejemplo, lo que yo hice, es este, comer más vegetales, incluir lechuguita, incluir este, vegetales, incluir más carne, no tanta tortilla, este, te digo, cambiar mi método de comer, ¿no? Es lo único que tienes que hacer, para una persona que va empezando en una enfermedad crónico-degenerativa, diabetes, hipertensión, triglicéridos, lo único que tienes que hacer, te lo digo, en verdad, ¿por qué? Porque yo me hice un examen, ¿sí? Este, lo único que te digo es, en verdad, es comer bien, es lo único que te va a hacer cambiar, y que te va a hacer retroceder esa enfermedad. Haz un recuento, si tú tienes una enfermedad, ¿cómo es? Haz un recuento. Yo hice una investigación, y una persona decía, haz un diario de lo que comes en la semana, y ahí te vas a dar cuenta qué tan bien estás comiendo, y qué tan mal estás comiendo, y no le vas a echar la culpa a nadie, más que a ti que estás comiendo por un mugrero, ¿sí? Porque yo empecé a comer distinto, muy, muy distinto, este, por seis meses empecé a comer distinto, comí distinto, y agregué cosas que no comía, el agua, o sea, para mí el agua, de hecho, por ejemplo, miren, ahorita llevo dos botes de agua, lo que llevo aquí, este, y aquí en la casa encuentran pura agua, aquí no se toma Coca-Cola, este, entonces, yo empecé a cambiar mi alimentación, dentro de seis meses me fui y me hice un examen, le dije, ¿sabes qué? Pues vengo aquí, este, lo otro, ya, ya me tenían ahí con los viejitos, ¿no? Ya, de hecho, me sentí bien raro, ¿eh? Porque estaba con los viejitos, haciendo fila, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? O sea, yo iba a consultar donde consultaba a los viejitos, entonces dije, no, pues ya, ya, me sentía de la pregada, ¿no? Entonces ya me hacen, me hacen mis exámenes, y luego me pregunta, me atiende otra persona, y me dice, ¿y qué estás haciendo aquí? Bien, pues aquí me mandaron. Dicen, no, no tienes que estar haciendo aquí, y dice, mira, todo, se los juro, ¿eh? Se los prometo, y de hecho, ahí debe de andar el examen, triglicéridos, colesterol, azúcar, todo limpio y perfecto, ¿sí? Te das de cuenta como un chicuelo de 15 años, este, no se crean, este, pero la verdad, se los prometo, solamente es cuestión de cambiar la manera de alimentación. No sé, ahí, este, Luna, tú que eres, doctor, algo que puedas añadir a este, a esta, a esta mini plática que les comenté sobre esto de alimentarse bien. Bueno, pues la verdad es que sí, maestro, la base, o más bien la gran mayoría de los pacientes que yo vi en el Seguro Social, pues eran pacientes diabéticos, hipertensos, que habían que hacer algún procedimiento quirúrgico, y básicamente el problema de ellos, una es la idiosincrasia de nosotros como pueblo, que nos encanta lo que es el azúcar, el alcohol, las grasas, y no tenemos la cultura de cuidarnos. Siempre los pacientes decían, ah, pues de algo me tengo que morir, por eso les doy hasta adelante. Sí, efectivamente. Y a veces compañeros míos de cirujanos, que algunos estaban muy obesos, y yo les decía, por ejemplo, oye, pues apaga de peso, pues mira qué tal si un día te operan, o te enfermas de la vesícula, pero hay que operarte, o sea, un paciente obeso en una cirugía, maestro, es bien, pero bien difícil. Hay de cuenta, por ejemplo, si va uno a hacer un nudo, a ese nudo parece que lo embarraron de aceite, entonces no lo puedes dar la tensión, apretar bien, porque se te resbalan los dedos sobre el hilo. Entonces tienes que estar ahí una y otra vez, ya que más o menos apretó, se hacen generalmente tres nudos en cualquier, por ejemplo, en una hemostasia, en un vaso. A veces no se podían hacer. Y como en el seguro, pues no hay grapas, pues teníamos que hacer malabares. Entonces, la mentalidad de nosotros como pueblos, no cuidarnos. Y llegan allá yo, la verdad es que yo amputé pacientes de piernas y de brazos, que bueno, ya decía yo, pues qué sé, de qué se trata esto. Porque era gente que tenía problemas vasculares, muy severos, que ya no había otra cosa más que amputar los miembros. Y eso aquí, cuando yo llegué aquí a Nuevo León, me llamó la atención que muchos pacientes había acceso de pacientes diabéticos en el piso, con gangrena, con problema vascular, con dolor incoercible, ¿verdad? Pero era por eso, que no se cuida la gente. Siempre tenemos que tomar conciencia. De hecho, yo soy de las personas que a mí me encanta el pan. Y lo que a mí no me gusta es, por ejemplo, que voy al HIV y el pan de ahí no me gusta, sabe muy feo a mí, para mi gusto. Entonces, cuando yo he ido, por ejemplo, a los pueblitos que hacen el pan, simplemente íbamos aquí a Villa Mainero, a Tamaulipas, a hacer regadas médicas, y ahí hacían un pan artesanal, pero muy, muy rico. No sé qué ingredientes harían. Y de ahí me nació la idea de que algún día voy a estudiar panadería. Pero sí, la verdad es que no los cuidamos. Y sí tenemos que al menos concientizar a nuestras familias, así como usted lo hace. Efectivamente, la verdad que no lo echen al saco roto. Te digo, bueno, está mal que a lo mejor yo esté hablando de esto en esta clase de panadería, pero la verdad sí, tomar un poquito de conciencia. No le digo que no lo consuma, solamente consumirlo a cantidades considerables, no pasarse lo que viene siendo la cantidad que se puede consumir. Y otra de las cosas, bueno, de lo que dice Luna, que se asombró de aquí en Nuevo León ver tanta persona diabética, tanta persona con esos problemas. Pero déjenme decirle que el bronco está orgulloso porque somos el Estado en Latinoamérica en el primer lugar en consumir refresco. ¿Cómo la ven? Somos el número uno, nos colgamos la medallita. Entonces Coca-Cola, Kira, se llenan los bolsillos porque aquí le echamos duro a la coca. Entonces, y esas son de las principales cosas que están enfermando a la gente. Entonces, bueno, pero ya se los dejo a su consideración. Bueno, entonces aquí ya nos estamos saliendo del tema. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que no nos hayan ridido con esta plática de ver. Además, háganme un favor, abran sus cámaras para poder tomar la captura y la evidencia, por favor, si estén ustedes tan amables. Alguien que quiera comentar algo, que quiera decir algo, puede ser, necesitemos sus problemas, podemos, o hacemos otro grupo aparte, ahorita nos echamos el chal de la botana buena, ¿no? La verdad que para mí es muy importante, con que uno me haga caso y con que uno logre yo hacer concientizar, la verdad que está súper bien. Pero ayúdenme a abrir sus cámaras, por favor, chicos, nada más para tomar la captura. Mañana 10, gracias. Mañana les voy a mandar una evaluación y nada más realizarla, y mañana ya les voy a empezar a comentar y a decir de cómo es que vamos a trabajar la próxima semana, ¿vale? ¿Pero si nos conectamos a las 6 o no? Este, a las 7. Ah, está bien. Vale. Chef, ¿va a guardar esta sesión? Sí, esta sesión va a estar guardada en YouTube. A ver, si nos pasa el link, por favor. Vale, ahorita terminando de volar, lo pasamos. Ok, mande, escucho. Yo quiero la página donde está usted con su hijo, en lo que hizo en cocina. No entendí muy bien, se cortaba. Ahí mencionaron acerca de que estuvo usted con su hijo en una página, hizo un vivo. Quiero saber, ¿en qué página lo encuentro? Fue en la página de panadería, ahí fue donde la mandé. Ah, ok. Es que yo soy de gastronomía. Ah, ok, ok. Sí, la mandé al de panadería. Es que hice unas pruebas y mandé ahí. Mira, aquí está Cristo con nosotros. Saludos, Cristo. ¿Y Zaira? ¿Y Zaira también? ¿Dónde estás? ¿Zaraí? ¿Dónde estás, Zaraí? Hola, che, buenas noches. Hola, chau. Bueno, qué gusto, eh. Qué gusto que hayan aceptado la invitación a venir a estar con ustedes. Gracias. No, 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 es para nada. El gusto es para mí y, bueno, yo creo que Zaira también. Me da gusto ver caras también nuevas por aquí, algunas conocidas de nuestro equipo. Y viene interesante la clase, la plática. Me has apartado por ahí las famosas masas de batida. Hasta ahorita no sé cómo las hacen, las del panecito de pueblo. A lo mejor tú has tenido por ahí contacto con ese tipo de masas. Sí, no, no, no. Sí, bueno, de hecho los videos están en YouTube, los pueden encontrar también ahí si quieren informarse un poquito más sobre esto. Ahí están los videitos para que ustedes lo puedan ver. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Ya no les quito más su tiempo, ya les robé 20 minutos de exceso. Este, pero ya las personas que ya estuvieron conmigo en gastronomía saben que parezco perico parlanchín, hablí, 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 para que me paren ya está canijo. Este, pero la verdad pues, este, me gusta mucho este punto, ¿no? Les agradezco a todos. Este, el día de mañana, el día de mañana les llega una evaluación sobre esta semana. Este, y pues estamos platicando, estamos hablando sobre esto. Mañana hablamos sobre cómo es que vamos a trabajar en la próxima semana. Los chicos, igual los que están aquí de panadería, que quieran participar en gastronomía, sin ningún problema les puedo mandar el link para que puedan participar. El día de ayer nos acompañó Andrés, ¿verdad Andrés? Ayer nos estuviste acompañando en gastronomía. Sí, maestro. Igual, les comento, les abro el espacio para cualquiera de ustedes que quiera participar en gastronomía. Cori, si quieres participar. Bueno, la mayoría de los chicos aquí, Vanessa Roca, este, Vanessa Carolina, si quieren participar también en las clases de gastronomía, este, pues está abierto la oportunidad para ustedes también. Entonces, bueno, muchas gracias, dejen tomar la captura. Este. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, un fuerte abrazo para todos ustedes. Este, vean la novela, ahorita va a empezar Betty la Fea, por eso ya voy a cortarle. Este, y ayer se quedó bien buena. Entonces, nos vemos mañana, cuídense mucho. Bye. Bye. Bye, buenas noches. Hasta pronto, bye. Hasta luego. Bye. 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 Bye.